Hermanos cristianos y amigos católicos, yo no vengo acá a debatir con Toro, no vengo a retarle, yo vengo a confrontarle con sus mismas palabras que él habla en las redes sociales, verdad, que nos declare ahora y que nos confirme todo lo que él habla, ¿es verdad o es solo pensamiento de él? Y bueno, vamos a hablar hoy día, con todo respeto que él se merece y todos ustedes y los que están viendo por acá también en las redes sociales, no vengo a calumniar, no vengo a juzgar ni a condenar porque no soy nadie yo para condenar y juzgar, pero sí vengo a juzgar con justo juicio como dice la palabra, no por apariencia sino con juzgar con justo juicio y eso estoy acá para confrontarle, así es que prepárate Luis Turo. Gracias, ahora yo le voy a decir por qué yo estoy aquí, a ver hermana por favor tome la palabra de Dios porque yo hoy le voy a hablar al hermano con la palabra de Dios, él quiere que yo le hable con la palabra de Dios y le voy a hablar con la palabra de Dios, a ver, no, venga por acá Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 11 versículo 1 en adelante Yo quiero darle la explicación por qué yo estoy aquí, él ya dio la explicación por qué él está aquí y ahora le voy a decir por qué yo hoy atiendo al hermano que se dice llamar evangelista, ángel regalado y por qué lo voy a atender, y lo voy a atender con el mismo amor y el mismo respeto que él va a hablar conmigo pero voy a hablar como él me lo pide, con la palabra del Señor para que quede muy claro porque si él dice que él no viene a debatir, que él no viene de lo que sea, que él no viene a confrontar pues yo vengo también con otra intención y vamos a escuchar cuál es la intención y hermano ángel yo quiero que escuche a qué vengo yo a ver, 11, 1 y adelante 2 Corintios capítulo 11 versículo 1 en adelante 2 Corintios capítulo 11 versículo 1 en adelante 2 Corintios, 2 Corintios 2 Corintios ok 11 en adelante perfecto tranquilo, tranquilo, no se preocupe Usted ya dijo para qué venía y yo también voy a decir a qué vengo Ojalá me aguantaran algunas tonterías Algunos de ustedes piensan que lo que yo estoy haciendo es una tontería No, ustedes de los que se siguen a través de las redes pueden hacer otra cosa, tranquilo Yo sé que ustedes no, pero algunas de las personas piensan que yo vengo aquí a una tontería Y que lo que digo es tontería, lo que digo por el canal es tontería Ojalá y ustedes me aguantaran algunas tonterías Claro que las aguantan, estoy celoso de ustedes Por eso estoy aquí Y hoy a este hermano que se hace llamar evangelista Hoy yo voy a hablar con él, lo voy a atender porque estoy celoso de ustedes De ustedes estoy celoso Estoy muy celoso, ciertamente Así como cuando un hombre siente celo por una mujer, una mujer siente celo por un hombre Yo estoy celoso Siga Y son celosos de Dios No celos Y son celos de Dios Y son celos de Dios, no es del diablo Son celos de Dios Estoy aquí por amor a mi Dios A quien le sirvo como sacerdote del Dios Santísimo Pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen Porque yo quiero que ustedes sean de Cristo como una joven virgen Y no como una prostituta que anda de una secta a otra, a otra, a otra Sino que se mantengan como una joven virgen para el Señor La iglesia, la esposa de Cristo Y debemos estar allí como una joven virgen No estar como uno saltando de un lugar para otro A la que yo he desposado con el único esposo A la que yo he desposado con el único esposo Al único que le vamos a creer es a Cristo Y no le vamos a creer a los hombres Sino a Jesucristo Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva Tengo un temor Por eso estoy aquí Porque mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva Es decir, Satanás Con astucia podría Con astucia Como muchos saben hacerlo Podría también pervertirle la mente a ustedes Podría pervertirle la mente a ustedes Y yo no quiero que le perviertan la mente Como ya lo han hecho con muchas personas Podría pervertirle la mente a ustedes Para que dejen de ser sinceros con Cristo Para que dejen de ser sinceros con Cristo Y se salgan de la iglesia de Jesucristo Pasándose a la iglesia de alguno de ellos Dejándola de Cristo Ahora vienen a predicarles a otro Jesús Ahora aparece gente que viene predicando A otro Jesús La iglesia católica lo ha presentado Ya lleva dos mil años presentando Ahora aparece un evangelista Entre comillas Diciendo esto no es así La verdad es esta Vienen a presentarle a otro Jesús No como se lo predicamos No como se le ha predicado A lo largo de los dos mil años Que lleva del cristianismo Y les propone un espíritu diferente Y hablan del espíritu Pero un espíritu diferente Diferente a aquel que tenía Santa Isabel Que llena del espíritu dijo Tú eres bendita Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto ¿Quién soy yo? Para que venga a verme La madre de mi Señor Estaba llena del espíritu Que recibieron Y un evangelio diferente Del que abrazaron Y un evangelio diferente Del que abrazaron Y ustedes hoy Con sus propios ojos Y sus propios oídos De parte de este hermano Van a oír Un evangelio distinto Al que ustedes han abrazado Un evangelio distinto Al que se ha predicado En la vida cristiana A lo largo de los mil años Ustedes mismos lo van a comprobar Lo van a ver con sus ojos Por eso está siendo grabado Por eso se está transmitiendo Para que el que tenga ojos Vea y el que tenga oídos Oiga Ustedes verán Que hay personas Y aquí tenemos Un evangelista Entre comillas Que viene a predicarle Otro evangelio Distinto al que han recibido Y los aceptan Y los aceptan Sin dificultad Y el problema Es que el mundo de hoy Los acepta Sin dificultad Solamente porque se ponen Un título evangelista Pastor Profeta Apóstol Y ya la gente Les cree La mentira Los aceptan Sin dificultad Sin ninguna dificultad Sin embargo No creo ser inferior En nada A esos Superapóstoles No me creo inferior Nada A esos Superapóstoles Ángel Regalado No me creo inferior A usted Que es un evangelista No me creo inferior Por eso estoy aquí Me retaste Me dijiste tantas cosas Aquí estoy Aquí me tienes Y hoy vamos a descubrir Quien es El mentiroso Escuche El versículo 13 Que mi oratorio Deja Deja el 13 Pase el 13 Para no leerlo todo En realidad Son falsos Apóstoles Se creen Superapóstoles Pero en la realidad Delante de los ojos De Dios Y analizando Usted Las sagradas escrituras Y analizando De donde viene Quien los nombró Apóstol Desde cuando Su iglesia Quien le dio Esa autoridad Ustedes verán Que dice la Biblia Otra vez En realidad Son falsos apóstoles Esa es la realidad Y hoy La realidad Va a salir a flote Ustedes lo van a ver Que son falsos apóstoles Escuche lo que viene Engañadores Otra vez Engañadores 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 Y va a venir Con ganas de engañarme A mi Engañadores Disfrazados De apóstoles De Cristo Traen un disfraz Hay si Apóstoles Que no vienen De Cristo Tienen que comprobar Que viene de Jesucristo Y tienen que comprobarlo Así Que se vea Que se palpe No es porque me diga Yo soy evangelista Se puso un título Y ya soy de Cristo Y vengo de Cristo No Conmigo no es así Conmigo tiene que ser Con las pruebas El gato es blanco Me muestra los pelos Y no le creo Seguimos Y no hay que maravillarse Y no se sorprendan No se sorprendan Pues Si Satanás Se disfraza De ángel de luz Satanás También hace lo mismo Se disfraza De ángel de luz Hace el pensar De que son santos Que son puros Que ellos no tienen pecado Y que están Ah si Es lo mejorcito No es mucho Que sus servidores Se disfracen también De servidores del bien No es mucho Que sus servidores Se disfracen Es un simple disfraz Que se pone De servidores del bien Y hoy le voy a quitar Ese disfraz Para que ustedes vean Porque él Piensa que va a venir A jugar conmigo Y conmigo no va a jugar Hoy va a encontrar A un hombre Que le va a decir Con respeto Y con amor Como lo estoy haciendo Pero la verdad De frente Para que el pueblo Vea Y el pueblo oiga Ustedes van a ser testigos De esta realidad Por eso está grabado Y espero Regalado Espero Que no es que Cuando comencemos a hablar Diga se me acabó El tiempo Y me voy También espero Regalado Que usted sea capaz Tengo inquietud De preguntar De modo que si usted Pregunta Yo respondo Pero tengo el mismo Derecho que usted De preguntar Y usted tiene El mismo derecho De responder Porque lo que es igual No es trampa Usted tiene sus preguntas Y yo tengo Las mías Yo tengo Mi respuesta Y usted tiene La suya Y hoy al descubierto Del mundo Hoy tiene que Descubrirse Regalado Si usted Si usted es un evangelista Falso O si yo soy Un sacerdote Falso Hoy el mundo Lo va a saber Aquí no se viene Que solamente Que voy a enfrentar Al cura toro Y voy a salir Por las redes Que la gente Diga Oh que hombre Bien bravo No 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 Aquí se trata Y escuchenlo bien Aquí se trata De ver Quien tiene La verdad Uno de los dos Es mentiroso El O yo Y hoy el mundo Tiene que descubrir Quien es el mentiroso No porque el diga El cura toro Es un mentiroso No Ni porque yo diga El es un mentiroso No Hoy lo vamos a comprobar Con la biblia Quien es el mentiroso Amén Y así Nos vamos a entender Ahora bien Hermano Solo una pregunta Antes de comenzar De darle la palabra Usted alguna vez Fue católico Nunca Nació Fuera de la iglesia católica Fue bautizado Dentro de la iglesia católica Me estas haciendo Preguntas Si Una pregunta Fue bautizado Dentro de la iglesia católica Bueno mi papá Me bautizó Ah listo Listo Está bien Está bien Listo Mi papá lo bautizó Fue Fue Todo católico Todo católico Sabe No me mentir Mi papá me bautizó A los tres meses Bueno Eh A ver Escuchen Mira Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa El único que habla aquí Es él y yo Listo Porque si no nos enraba A ver Ya va a acabar Solamente quería Poner presente algo Primero Que ustedes sepan Que él fue católico Cualquier católico Cualquier católico Debe saber En la iglesia católica Cualquier católico sabe Que con el bautismo Pasamos a ser católicos Si él dice que no Ya descubrimos la primera mentira Y hoy venimos a quitarle la mentira A descubrirle la mentira La primera mentira Todo bautismo Todo bautizado Todo bautizado Pertenece a la iglesia católica Y se le ha enseñado Al mundo entero Entonces si hemos sido bautizados Dentro de la iglesia católica Hemos sido Católico Y todo Católico lo sabe Él viene y dice que no Primera mentira Y vamos a quitarle las mentiras Ok A descubrir las mentiras Ahora bien Yo quiero que Si hay otro hermano ¿Usted trae otro hermano? Hermano ¿Usted no podría ayudar De ser de árbitro también? Aquí tenemos un árbitro No ¿No quiere ser árbitro? Bueno entonces Aquí el árbitro sería usted Usted simplemente Va a ayudarnos Aquí una cosa Que si yo no dejo hablar Al hermano Usted me tiene que ir Aunque yo sea Sacerdote Y usted sea católico Usted tiene que ser Padre Deje de hablar a él Tiene que ser justo Y si él no me deja hablar a mí Usted tiene que decirle Deje de hablar De modo que él va a tener La oportunidad De preguntar Yo voy a tener La oportunidad De responder Y él Va a tener la oportunidad De escuchar mi pregunta Y responderla a mi pregunta Él hace una pregunta Yo le respondo Perfecto Yo hago una pregunta Él me responde Pero eso Después de que él nos diga A qué iglesia pertenece Porque yo no sé Con quién estoy hablando Ni ustedes tampoco Y necesitamos Ustedes me conocen a mí Soy católico Él es evangelista A qué iglesia pertenece No sabemos Necesitamos Que usted Antes de hacerme La primera pregunta A usted le diga Al mundo entero Que usted es evangelista De los que vienen De Cristo Porque usted pertenece A tal iglesia Y esa iglesia Viene de Jesucristo Y usted me lo comprueba Con la Sagrada Escritura Me lo demuestra Porque si no Usted es un evangelista Estraterrestre Que cayó así En el año 2000 Apareció un extraterrestre Un evangelista Pero que no viene de Cristo Yo necesito Pruebas Que usted es un evangelista Que usted viene Desde Cristo Que usted Su iglesia Tiene 2000 años Porque si no Tiene 2000 años No es la de Cristo Tiene que tener 2000 años Que usted me compruebe Primero eso Y ahí entramos Porque ahí entonces Usted Yo lo conozco a usted Conozco su iglesia Y sé con quién voy a hablar Y si no Entonces pienso Que estoy hablando Con cualquier charlatán Por ahí Porque no se No tiene iglesia No tiene Quien la fundó Ni cuando la fundó Es un cualquier charlatán Que agarra la Biblia Y comienza a decir Yo vengo por ahí En nombre de Cristo Y se pone un título Y ya No Tenemos pruebas Aquí vamos con pruebas Y si no Estamos mal Hoy usted Me ha invitado a compartir Y le doy la oportunidad Preséntese primero A qué iglesia Pertenece Cómo es usted Evangelista Porque usted dice Que es evangelista Cómo es que usted Llega a ser evangelista A partir de cuándo Comienza su evangelista Y compruébenlo Con la Biblia Y también Con la historia Ok Ya tuvo tiempo El hombre Ahora si me toca Mi tiempo Tocaste tres puntos Luis Toro Y eso me gustaron Tocaste el punto Que nosotros Llamamos María Prostituta Es una mentira tuya Hermano Llamamos prostituta A María No A ver Yo creo Al mundo No Pero Yo hice una pregunta Eh El juez Eh Si El juez Diga Cuál fue la pregunta Que yo le hice Cuál fue la pregunta Que yo le hice No no Cuál fue la pregunta Que yo le hice Ya voy a hablar Ya voy a hablar Escucha Yo soy bautista Yo hice Yo soy bautista Preséntese Preséntese Y después Usted dice los argumentos Que tiene que hacer No preséntese Su iglesia Cómo viene usted Cómo es evangelista 45 años en el evangelio Ok 45 años en el evangelio Yo soy un atalaya De los últimos tiempos Evangelista Ahora Ya Ya O sea ya me presenté Ahora De dónde viene su iglesia Cuénteme Cuénteme De hace 2000 años Cuando Cristo Compruébelo Si no comprueba Usted es un charlatán Un charlatán Que salió Si Pero compruébelo Yo no soy con ningún pastor Que tú has contratado Ni con ningún pastor Que tú vienes Yo soy otra cosa Así me gusta Así me gusta Me vas a escuchar Si o no Si lo voy a escuchar Siéntate por favor Como yo me siente Educadamente Me siento Pero que quede claro Que no tiene fundamento Bíblico De su iglesia Un charlatán Yo no vengo a debatir Yo vengo a confrontarte Y te voy a confrontar hoy día Dale Mira Ya pero no me pongas ahí Mira Tres puntos Primeramente eres un mentiroso Escucharás bien Tú nos dices a nosotros Que nosotros hablamos de prostituta Cuando tú hablas de prostituta a María Escucha Y sabes por qué Mira Aquí hay testigos Nosotros amamos a María A la A la A la judía No A la católica La que tú amas Se van a callar Se van a callar Ok Escucha Tocaste tres puntos Y eso me gustó Tú me dijiste Que yo soy Hecho el evangelista Tú eres falso Sacerdote Y yo te lo voy a comprobar Mira Con la palabra de Dios Y a ver si tú me dices Si eres levita O eres del pueblo Aarón Dime ¿Eres levita? No ¿Eres del pueblo Aarón? No ¿Y por qué te llamas Sacerdote? Te respondo No, no, no Entonces ¿A qué me pregunta? A ver Ah, pero si usted pregunta ¿Por qué? ¿Me deja responder? Venga Ya, dime ¿Me da chance de responder? ¿Se dan cuenta? No estoy No estoy Y le voy a mostrar Con cita bíblica Que este señor Está diciendo Que yo soy un falso sacerdote Y él es un mentiroso Y ahora sí Déjame hablar Yo soy yo Ya, ya Tú ya acabaste Pero usted me está diciendo Una pregunta Solo dime Pero Pero usted me está diciendo Que lo compruebe Y yo lo puedo comprobar Observen ustedes Esto es lo que yo le decía a usted Usted va a ser capaz De hablar Y dejar hablar Yo le di a usted El micrófono A ver si aclaramos Ante el público Aclaramos Usted va a tener Un tiempo para hablar Y yo voy a tener Un tiempo para hablar Usted va a preguntar Y yo voy a responder Así quedamos Usted va a preguntar Y yo voy a responder Pero si usted me va a preguntar Y no me va a dejar responder Entonces ¿Para qué me pregunta? Solo Para decirle a la gente Que usted retó Al cura toro Y lo enfrentó Y que el cura toro No tuvo respuesta El cura toro Le tiene Toda su respuesta Pero déjelo responder Porque si no Usted va a hacerle creer A los suyos Que usted vino Y retó al toro Y enfrentó al toro Y el toro no fue capaz De responderle No Que quede claro Que si le va a responder Y que usted no lo quiere Dejar responder Pero Si en el Nuevo Testamento Se lo respondo Solamente Que usted Me deje responder Y más nada Si usted me deja responder Bueno Se lo voy a responder Antes de responder Debo decirle Claramente Que no fue capaz Y no tiene argumentos Para decirme Mi iglesia bautista La de Cristo Tengo pelos en la mano Le demuestro No lo fue capaz ¿Por qué? Trató Irse para otro lado Para otro lado Soy bautista Soy evangelista Hasta ahí No hay pruebas Para mí eso es un charlatán De la calle Que agarra la Biblia Y dice Yo soy evangelista Se pone un título Así se le quita la máscara A los mentirosos Ahora bien Yo le voy a comprobar Que yo si soy sacerdote Del Dios Altísimo Y se lo voy a mostrar Con la Biblia Usted mismo lo va a leer Bueno lo lee Venga para acá En el Nuevo Testamento Usted me hizo la primera pregunta Y yo le respondo Después me toca a mí preguntar Y usted responde No, no, no Todavía no ha acabado mi argumento No, usted hizo la primera pregunta Y yo voy a responder Aquí no viene a hablar usted solo Retroceda en el video Dijimos Que una pregunta Va a ser él Y yo respondo Yo pregunto Y él responde Porque él solo No tiene preguntas Yo también Entonces lo que es Igual para el pavo Es igual para la pava Usted se equivocó conmigo Aquí tiene un sacerdote Del Dios Altísimo Que conoce las Escrituras Y los conoce a usted Como la palma de mi mano Porque tengo toda una vida Trabajando con usted Entonces Aquí usted me hace preguntas Ya me hizo la primera Yo se la voy a responder Y después viene La pregunta mía Y usted me la responde Y si no me la responde El pueblo verá Quien es el mentiroso Aquí se trata De descubrir las mentiras Y al mentiroso Quien es el falso Aquí no se trata De otra cosa O el mentiroso Él O mentiroso soy yo O es falso Él Ya no me pudo comprobar Que él es La iglesia de Cristo Que es un verdadero evangelista Yo si le voy a comprobar Que yo soy sacerdote Del Dios Altísimo Como él me pregunta Y en el Nuevo Testamento Me voy con Hebreos Capítulo 7 Versículo Vamos a leerlo Desde el 11 En adelante Cuando el Señor Jesucristo Nos viene a decir Algo distinto A lo que él Está preguntando Él me preguntó ¿Usted es levita? Le dije no ¿Usted es de Aarón? No Entonces ¿Cómo usted es sacerdote? Mi explicación bíblica No para que él lo crea No para que él se convierta Para que el pueblo Sepa que si soy sacerdote Del Dios Altísimo Y que él No puede comprobar Que él es Evangelista Va Hebreos 7 11 en adelante 7 7 11 Así pues El sacerdocio De los levitas El de los levitas Que él me preguntó No es el sacerdocio mío Que es el fundamento De la Legislación De Israel Era de los judíos No es capaz De llevar Al pueblo A la religión Perfecta Esos sacerdotes No llevan al pueblo A la religión Perfecta Se necesitan Otros sacerdotes Que si lleven A la religión Perfecta Ya va De lo contrario Aquí viene ¿Qué necesidad Habría De otro sacerdocio? Necesitamos Otro sacerdote Otro sacerdocio Que si lleve A la religión Perfecta Cosa que no podía Hacer los levitas Y lo de Aarón Siga No a semejanza De Aarón No a la semejanza De Aarón Como él me preguntó Es de los levitas Es de Aarón No Si no a semejanza De Melquisede Soy sacerdote Del Dios Altísimo A semejanza De Melquisede Siga Y si hay un cambio En el sacerdocio Subrayen la palabra Que Jesucristo Trajo un cambio En el sacerdote No dice Eliminó El sacerdocio No Dice Cambió El sacerdocio Lo cambió No lo eliminó Como Los falsos profetas Del siglo XX Vienen diciendo Que no existe el sacerdote Porque Cristo Lo eliminó Vamos a ver Repita de nuevo Lo eliminó Y si hay un cambio En el sacerdocio Lo cambió Ya antes Era de Aarón Lo de la tribu De Levi Ahora es De Melquisede Y como Era Lo de Melquisede Sacerdote Del Dios Altísimo Vamos a ver Usted puede Buscarlo En Génesis Capítulo 18 Versículo 14 O al revés Génesis Vamos al Vamos al Génesis Si no es blanco Es negro Pero vamos a ver Como dice Génesis 18 14 Primero Hay acaso Algo imposible Para Yahvé 18 14 Ahora 14 18 Entonces En cuanto Oyó a Abraham Que los Cuatro jefes Habían llevado Prisionero A su hermano Lot Escogió 300 318 De sus hombres Que se habían Criado En su casa Y los persiguió Hasta la ciudad De Dan ¿Está leyendo El 18? Sí Ah Perdón No el 18 Entonces Melquisede Rey de Salem Entonces Melquisede Rey de Salem Trajo Pan y vino Trajo Pan Y vino Pues Era sacerdote Del Dios Altísimo Yo soy Sacerdote Del Dios Altísimo A la manera No de Aarón Como él Lo preguntó Ni de Melquisede Que le dije Que no Soy sacerdote Del Dios Altísimo A la manera De Melquisede Que ofrece Pan Y vino Porque Jesucristo Ya se lo comprobé Dice El Nuevo Testamento No eliminó El sacerdote Como ellos dicen Lo cambió Para la manera De Melquisede Y la manera De Melquisede Era Pan Y vino Por eso Jesucristo Es Sumo Y eterno Sacerdote De la manera De Melquisede Porque él Porque él En la última cena San Lucas 22 19 Agarró Pan Como Melquisede Y agarró Vino Como Melquisede Ofreció Ese sacrificio A Dios E Instituyó Los Nuevos Sacerdotes A la manera De Melquisede De la cual Orgullosamente Y con pruebas En las manos Yo le puedo mostrar Que soy yo Cosa que él no puede mostrar Que es evangelista Escúchelo Lucas 22 19 Después Tomó pan Como fue Que ofreció Melquisede Pan Y vino Después tomó pan Y dando gracias Lo partió Y se lo dio Diciendo Esto es mi cuerpo Que es entregado Por ustedes Hagan esto En memoria mía Hagan esto Aquí hay una Institución A través de una orden Hagan Esto ¿Qué es esto? Lo mismo Que yo Estoy Haciendo Ustedes Lo van a hacer Hagan Esto En memoria mía Que significa Dos cosas En memoria mía Uno Como dicen ellos Un simple recuerdo Y dos Como enseñamos nosotros En memoria mía Recordando Que el que dio la orden No fue el papa En memoria mía Significa Porque yo lo mandé Recuerden que yo lo mandé Y tienen que obedecer Hagan esto Hagan esto En memoria mía Ahí está ordenando Los primeros sacerdotes A la manera de Melquisede Con pan Y escuche el vino Hizo lo mismo Con la copa Después de cenar Diciendo Esta copa Es la alianza nueva Sellada con mi sangre Esta copa Es la alianza nueva Sellada con mi sangre A la manera De Melquisede Pan Y vino Y con el tiempo Jesús muere Primera de Corintio Once veintitrés Jesús muere Pablo no conoce Al Señor Jesús Pablo viene Y escribe Pongale usted Veinte treinta años Después que Cristo ha muerto Y viene Pablo A decirnos algo Y escuche lo que Pablo dice Para que vea Que es lo mismo Que no solamente Veinte años después O treinta años después De muerte de Cristo Sino A lo largo De toda la historia Ha venido haciendo Los sacerdotes Del Dios Altísimo A la manera De Melquisede Prueba le tengo El gato blanco Le tengo los pelos En la mano Primera de Corintio Capítulo once Versículo veintitrés Ya no Estaba Pablo con Cristo Pablo se convirtió Camino a Damasco En Hechos nueve Pero ya Pablo No conoce a Cristo Y después de Cristo Veinte treinta años después Él escribe esto Para que quede constancia A lo largo De toda la historia Para todos los Verdaderos Cristianos Los verdaderos Evangelistas Los verdaderos Que vienen de Cristo Escuche Primera de Corintio Capítulo once Versículo veintitrés Óyalo Yo he recibido Del Señor Se acuerda Que dijo Jesús Hagan esto En memoria Mía Porque nosotros Decimos que En memoria No es como Dicen los hermanos Separados Que es como Un simple Recuerdo Si no Más bien Como una Orden Porque Pablo Dice otra vez Yo he recibido Del Señor Háganlo en memoria Mía Pablo está Diciendo Recibir del Señor Fue una Orden de él A pesar de que Él no conoció A Cristo Pero entonces Que está diciendo Teológicamente La Biblia Que si lo hace Es porque Cumple lo que Jesús dijo Hagan esto En memoria Mía Esa memoria Entonces no es Un simple Recuerdo Porque Pablo No está haciendo Un simple Recuerdo Pablo está Diciendo Porque yo Recibí del Señor Una orden Hagan esto En memoria Mía Y él mismo Lo cuenta A ver si fue Un mero Símbolo Él Él mismo Lo cuenta A ver si fue Simplemente Como mero Recuerdo Yo recibí del Señor Yo he recibido Del Señor Lo que a mi vez Les he transmitido Ven teológicamente Como Pablo Quiere que se vaya Transmitiendo A lo largo De toda la historia Él lo recibió Y no Él no estaba En el tiempo de Jesús Lo recibió de los apóstoles Ahora él dice Yo a mi vez Los he transmitido En castellano Que eso se tiene que hacer A lo largo De toda la historia Cristiana Pablo lo hace Treinta años Después que Cristo ha muerto Y lo escribe Y dice Yo se lo he transmitido Porque tiene que seguir Haciéndose Como dijo Cristo Hagan esto En memoria mía Sigue El Señor Jesús Dijo La galleta con Coca-Cola Que hacen los protestantes De este pan De esta copa Que sea instituido Sacerdote del Dios Altísimo A la manera de Melquisede No cualquier galleta No cualquier galleta por allí Entonces Pablo dice Entonces Pablo dice Hasta que él venga Siga Por tanto Por tanto el que coma el pan Puede consagre Puede consagrar Porque tiene la autorización Hacemos Luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, por no reconocer el cuerpo. Por no reconocer el cuerpo. Cuando hay un sacerdote del Dios Altísimo, la manera de Melquisede, que hace lo mismo que Jesucristo mandó, ahí está el cuerpo de Cristo y tenemos que reconocerlo. Y el que no lo reconozca, se come su propia condenación. Si no es de esos sacerdotes que Cristo dejó a la manera de Melquisede, entonces están haciendo una obra de teatro. Porque me puede decir, nosotros lo hacemos una vez a la semana, comemos galletas con Coca-Cola. Una obra de teatro. Y es un simple recuerdo. Nosotros no hacemos un simple recuerdo. Nosotros celebramos lo que Jesucristo nos dejó. Ahora bien, le he respondido con la Biblia. No para que él se convierta. No para que él lo crea. Para que quede al descubierto al mundo. Recuerdo que si el sacerdote tiene respuesta y que si tiene constancia bíblica y que el regalado, que dice ser evangelista, no tiene pruebas bíblicas de lo que él viene a decir. No pudo comprobar que él es evangelista de Cristo. Que él es la iglesia de Cristo. No lo pudo comprobar. Me hizo la pregunta. Hermano Ángel Regalado. Yo respondí. Si usted tiene algo que argumentar, lo argumenta. Y luego, al usted argumentar, viene la pregunta mía hacia usted y usted me responde. Y me da chance para yo argumentar como le voy a dar a usted. Bueno, mis amados, aquí estamos, como Luis Toro dice, pues que, conociendo la verdad. Y hoy vamos a conocer la verdad. Que este sacerdote es un falso. Es un falso. Porque tiene que leer todo. Y ya lo voy a leer. Comencemos desde el Éxodo 19. Vamos a ver. Vamos a ver. Tranquilo. Mira. Dice. Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte. Diciendo. Así dirás a la casa de Jehová y anunciarás a los hijos de Israel. A los hijos de Israel. Tú dijiste que no eres levita, no eres arónico, tampoco eres judío. Está bien. Entonces, hasta donde yo sé, y tú lo sabes, el único pueblo que tiene sacerdotes hasta ahora son los judíos e israelitas. Y tú tocaste es otro punto que vamos a tocar de la sucesión apostólica también. Y de María. Bueno. Aquí yo vengo a confrontarte. Mira. Así dijo de que a María le tratamos como prostituta. Es una mentira que este hombre dice. Bueno, ok. Dice, mira. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre las águilas. Y os he traído a mí ahora pues. Si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, Primeramente, amigos católicos y pueblo cristiano, nosotros no vivimos en el pacto antiguo. Vivimos en el pacto nuevo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya les voy a leer todo eso. Así que ténganme paciencia. Esto es con paciencia. Esto no es como el hombre Luis Toro dice rápido. No, no. Yo tengo paciencia. Así que ténganme paciencia para explicarles bien bonito. Y así puedan salir todos edificados. Bueno, mira. Ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, ya lo vivimos en el pacto antiguo, ya les voy a poner eso. Tranquilos. Vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Quiénes? Vamos a ver quiénes. Primero habló de los israelitas. No del pueblo gentil y peor de una iglesia católica que se autodenomina. Sacerdotes, apóstoles y todo lo demás. Y te voy a hablar muchas cositas que tengo ya, pero ya. Tranquilo Luisito. Tranquilo. Espera. Mira, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me cedéis un reino de sacerdotes. Vosotros. ¿A quién está hablando? ¿No dice la iglesia católica? A los israelitas, a los judíos, a los levitas. Escuchen. Ya vamos a hablar. Ya le voy a reputar todo lo que él me dijo. Escuchen bien. Y gente santa, tú, Luis Toro, dijiste, soy santo pero pecador. Tú dices eso. Aquí dice santos. No dice santos pecadores. Mentiroso, porque tú para ser sacerdote tienes que ser santo, sin manchas, sin arrugas. Perfecto. Aquí dice santos. No dice tener pecados, porque tú dices que también en el cielo hay pecadores. Mentira de Satanás. Tú lo dices. Tú predicas eso. O no lo predicas. Bueno. Ser santos. Dice gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora. Vámonos a Efesios. Porque ya no vivo en la ley. Como lo dicen las santas escrituras. Si me tienes por favor el micrófono. Gracias. Ya no vivimos en la ley. Escuchen. Él está hablando de la ley. Pero yo ya no vivo en la ley. Si ustedes quieren seguir viviendo en la ley, como él lo dice, pues es el sumo sacerdote. No solo sacerdote, sino sumo sacerdote. Escuchen. Efesios. Efesios 4. Efesios 4.11. Escucharán bien. Si vives en la ley, mira lo que te dice la palabra de Dios. Vámonos a Gálatas para comenzar. No dijo Efesios. No, tranquilo. Mira. Yo solo, solo sosténme el micrófono. Tú sosténme solo el micrófono. Vámonos a Gálatas. Para que vean como el hombre de Terjeversa tuerce la palabra. Diciendo que es del Dios Altísimo. Si tú eres sacerdote del Dios Altísimo con tantas blasfemas de herejías y anatemas que tú eres, imagínate cómo serán los sacerdotes del Dios Bajísimo. Imagínate. Bueno, mira. Te voy a leer. Efesios. Gálatas 3.20. Ya no vivimos en la ley. Los cristianos, los verdaderos convertidos, los que somos nueva criatura, ya no vivimos en la ley. Porque mira lo que dice. Sobre la ley. Dice. Si luego la ley. Bueno, vámonos desde el 19. Gálatas 3.19. Dice. Entonces. Mira. Entonces para. Pero déjame ver. Porque aquí abajito nomás. Así. Tú me estás poniendo los ojos. Es cosa seria. Tú me estás poniendo los ojos y no me dejas ver nada. Entonces para. Dice. Entonces para qué sirve la ley. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. A quien fue hecha la promesa. A quien fue hecha la promesa. Ya no vivimos en la ley. A Jesucristo. Escuchen. Y fue ordenada por medio del ángel. De ángeles. En mano de un mediador. El mediador. No lo es. De uno solo. Pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios. Es contraria a la promesa de Dios. La ley. Ya no vivimos en la ley amigos. Vivimos en el nuevo pacto. Del Cristo Redentor. Del Cristo que te puede perdonar y sacar a ti. Y perdonarte. Y llevarte al reino de los cielos. Él está hablando de la ley. Nosotros no vivimos en la ley. Ya voy a hablar del sacerdocio. Que es un mentiroso. Yo no soy de esos pastorcitos. Que se buscan y dicen. Si, si, si padre. No. Yo soy evangelista. Soy atalaya de estos últimos tiempos. Mira. La justicia fuera. Verdaderamente la ley. Más la escritura. Lo encerró todo bajo pecado. Para que la promesa. Que es por la fe en Jesucristo. No por la ley. Fuese dada a los creyentes. No por la ley. Sino por la fe en Jesucristo. Escuchen. Pero antes que viniese la fe. Estábamos confiados bajo la ley. Encerrados para aquella fe. Que iba a ser revelada. De manera que la ley. Ha sido nuestro hallo. Nuestro pecado. Para llevarnos a Cristo. A fin de que fuésemos justificados. No por las obras de la ley. Sino por la fe en Cristo. El que derramó. La sangre preciosa por ti. Por mí. Por Luis Toro. Por todos. Pero venida la fe. Ya no estamos bajo el hayo. Ahora vámonos a Gálatas 3.10. Escucha. Vámonos a Gálatas 3.10. Escucharán bien amigos católicos. Porque aquí no estoy para ofender. Acá Luis Toro está gritando. Está muy excited. Está muy. No, no, no. Relax. No, no. Estás muy alterado. Relax. Oye, mira. Hoy día. Tú vas a tener dos oportunidades Luis Toro. Con el amor de Cristo. Escucharás bien. Te conviertes. Y dejas de ser mal camino. Diles que no se rían. Que estén calladitos. Diles. Por favor. Diles que no se rían. Ahora. Escucha. Tranquilo. Y no te me rías que estoy serio. Mira cómo se... Oye. Diles que no se rían. Escucha. Mira lo que dice. Mira lo que dice Gálatas 3.10. Ya no vivimos por la ley. Hermanos, amigos. Ya no vivimos por la ley. Vivimos por la fe. En Cristo Jesús. Por su sangre. Que fue derramada en aquella cruz. Por ti, por mí. Porque vino Dios a abrogar la ley. El antiguo pacto. Ya debo leer todo eso. Tranquilos. Mira. Porque todos los que dependen del sacerdocio. De las obras de la ley. Están bajo maldición. Y este hombre vive bajo maldición. Porque se dice ser sacerdote del Dios Altísimo. Y se dice ser Melquisedec. Ya les voy a leer quién es Melquisedec. Para que entiendan un poquito ustedes católicos. Y no se dejen engañar. De este falso sacerdote. Porque él me dijo falso también que soy falso. O no me dijo que soy falso. Entonces yo también con autoridad le digo que es un falso sacerdote. Está bien, pero... Falso, re falso. Dejemos la... No, no. Es que él también... Espérate un poco. Venga, agarra. Mientras él... Uy. Mira, entonces. Vámonos. No te dejen lo que sea. No te preocupes. No, es que si no le... No, le comentas. Se te baja el internet. Bueno, escuchen. Entonces, dice. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición. O sea, el sacerdocio levítico fue abrogado con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él rompió el velo para que tú y yo podamos entrar al lugar santísimo. Sin necesidad de un sacerdote que te... Que te... Que te perdone tus pecados, ¿verdad? Que te perdone tus pecados. Aunque, ¿cómo te va a perdonar un hombre pecador como él? Porque él dice que es pecador y santo. Entonces, no puede perdonarte los pecados. Ya te voy a leer esto también. Escucha. Aquel que no permaneciere en todas. Escucha. Dice. Maldito. Escucharán bien. Anatema. Maldito. Todo aquel que no permanece en todas. Escucharán bien. En todas las cosas escritas en el libro de la ley. O sea, él vive como sacerdote. Dice que es del... ¿Cómo dijo que es del...? ¿Cómo es que dijo? Sacerdote del Dios Altísimo. De Melquisedec. De Melquisedec. Oh, y de Melquisedec. Ya le voy a leer eso. Ahora sí. Entonces, malditos son todos los que viven en la ley. O sea, en el sacerdocio. Levítico. Escucha. Levítico. Sacerdocio arónico. Eso ya se cerró con el nuevo pacto. El único sacerdote. Somos sacerdotes. Es Jesucristo. Y él no instintuyó sacerdotes en el pueblo cristiano. Ya los voy a leer. Vamos a Efesios 4.11. Veamos Efesios 4.11. Ya saben, los que viven en la ley están bajo maldición. Porque tienes que cumplir todas las leyes. Toda la ley. Bueno, ya no le voy a hacer preguntas porque después me quita el teléfono. Así me gusta. Así sí me gusta. Bueno, estamos gozándonos acá. Estamos gozándonos, hermanos. Bienvenidos a todos ustedes, mis amados, que están allá gozándose también. Bueno, Efesios 4.11. Escucharán bien. Y esto no es chiste porque escuchen, escuchen. Él me dice falso. Falso evangelista. Qué más diabólico. Cuando él es el diabólico. Él es el falso. Y le dio en su cara. Es un anatema porque anda enseñando otro evangelio. Le dio en su cara. No, pero compruebe lo con la Biblia. Ah, ¿quieres que lo compruebe? Ok. No, no, no. Ya. Bueno, vamos. Efesios. Efesios. Efesios 4.11. Escucharán. Si ustedes creen en Cristo. Y no las artimañas de Luis Toro o de algún apologeta. Si creen en Cristo. Pero bueno, me van a... Ya, por favor. Si creen en Cristo, van a escuchar las cosas que Cristo habla. Escuchen. La Biblia, hermano. Si Luis Toro... No, allí no dice Luis Toro. Ok, dice, escucha, no, escucha. Bueno, bueno. No, es que... No, es que... Es que dice la Biblia. Efesios, Efesios 4.11. Él mismo, ¿quién? Jesucristo. El único sacerdote, el sumo sacerdote que traspasó los cielos. Ya les voy a leer todo eso. Tranquilos. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Él mismo. No, no Luis Toro, ni la iglesia católica. Ninguna institución pública, ni privada, puede constituir lo que Dios ya ha constituido. Y nadie quita ni añade a este libro. Porque el que quitare, o el que añadiere, maldito es el que los ojos de Dios. Escuchen bien. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, como este hombre se burla. Tranquilo, búrlate nomás, como yo me estoy burlando de ti, tranquilo. Tranquilito, Luis Torito. Mira. Ok, mira. A unos constituyó evangel... Oye, ya me estás tapando otra vez, oye. Ponme el disculpo. Gocesen, gocesen y que la misericordia de Dios llene todos sus corazones, mis amados católicos. Bueno, miren, a otros pastores y maestros, a otros sumos sacerdotes, a otros... ¿Cómo es que dijo este hombre? ¿Cómo es que dijo? Este, sacerdote del Dios Altísimo también constituyó. Que él me busque una cita biblia, una cita bíblica, que donde Dios constituyó sacerdote. No lo constituyó. Ya les voy a leer eso, para refutarle, tranquilo. Yo estoy leyendo lo que Cristo constituyó, no lo que él dice, lo que Cristo constituyó. Entonces, ya les voy a leer eso, tranquilo, porque él tiene que leer todo. Él tiene que leer todo. Bueno, a unos evangelistas, y segura que yo soy evangélico, como dijo, que dijo falso, mentiroso. Pues bueno, él lo dice. Pero la palabra de Dios no lo dice, porque yo les voy a confrontar. Que él es un falso, un mentiroso. Ok. Santos, escucha bien. Déjame hablar. A fin de perfeccionar a los santos. A fin de perfeccionar a los santos. No a los santos pecadores como Luis Toro. A los santos. Porque Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Perfecta. Para llevarnos al tercer cielo, donde él mora. Porque no va a permitir que él, en su reino, entre cosa inmunda, en su reino. Así es que, amigos católicos, no le sigan acá a este hombre. Escúchenlo. Y detengan lo bueno y deséchen lo malo. Como dice la palabra de Dios. Yo no le digo que lo boten, que lo quemen. No, no, no. No, no, no. Sino que descojan lo bueno y deséchen lo malo. Pero siempre y cuando ustedes, siempre y cuando ustedes vayan y comparen con la palabra de Dios. Entonces, si este hombre está hablando blasfemias, herejías y falacias y es un anatema en las redes sociales, tiene que comparar y decirle, bueno, Padre Luis Toro, yo soy católico. Y mira lo que tú estás hablando, estás hablando blasfemias ante Cristo. Y eso no me gusta. Entonces, no, no, no. Bueno, diles que se callen. Bueno. Por favor, hermano. Estamos haciendo un estudio aquí bonito. Tranquilo, como él se tomó su tiempo, pues ya también me tomó mi tiempo. Tranquilos. Ok. Sí, ya va a tener tiempo. Entonces, sigamos. El mismo constituyó, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos nuevos redimidos, como dicen las santas escrituras. He aquí, soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son nuevas hechas en Cristo Jesús. La pregunta que te hago a ti, amigo católico, ¿tú eres nueva criatura? ¿Tú adoras a los muñequitos de trapo y de cartón? ¿Les paseas? Ah, bueno, sí, perdón, estamos de nuevo. Sí, perdón. Sí, 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 perdón. Ya. Bueno. Entonces, mira. Sí, sí. Es calumbre. Ok. Bueno. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Escuchen. Para edificación del cuerpo de Cristo. No de una iglesia, ni de una institución, ni de una denominación, para el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Eres tú y yo. Y te lo voy a comprobar para que no digas que estoy hablando blasfemias. El cuerpo de Cristo no es la iglesia, no es la denominación. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Vamos. Primera de Corintios. Y luego voy para refutarle del sacerdocio, ya que él se jacta de ser del Dios altísimo. Y que es de la orden de Melquisedec, bendito sea Dios. Que Dios te perdone tu blasfemia. Ya vamos a ver. Tranquilo. Dice, Primera de Corintios. Primera de Corintios 6. Vamos a ver. Primera de Corintios 6. Para que vean que tú y yo somos la iglesia. No es una institución. Ni es la católica, ni la bautista, ni la metodista, ni es la... Oye, ¿me pones a veces aquí o de una vez te vas para allá? Bueno, no es la metodista, no es la bautista, no es ninguna religión establecida por ningún hombre aquí en la tierra. No es. ¿Qué sería? Usted dijo que era bautista. Usted dijo que era bautista. Por denominación, más no por... Sí, sí, sí. Sí me entiende. Es para... Escucha. La denominación consiste en que yo para ser diferente a los demás, más no, porque esa... Me salva. Esa es la que te da la salvación. ¿Sí? No es como tú te llamas ángel. ¿Por qué te pones ángel? Para que sepan quién eres tú, más no porque... Bueno, ok. ¿Cuánto tiempo voy a hablar? Ya. Tranquilo. No, para saber cuánto tiempo. Porque si va a haber cinco horas, para nosotros saber prepararnos. Bueno, déjame hablar. Bueno, cuenta. ¿Cuánto tiempo? Bueno. Esta es la última cita que sé. ¿Me estás? No, ¿cuánto tiempo? ¿Me estás? No, diga cuánto tiempo para yo saber. Bueno, entonces, vámonos a hebreos. Hebreos, para que veas quién es el Dios de Altísimo. Ya. Te voy a refutar eso. Ya. Rapidito. Vámonos a Salmos. Salmos 114. Vámonos a Salmos 114. Salmos 114. Y date tú tu tiempo. Tú me dijiste que puedo tomarme el tiempo, ¿verdad? Tranquilo. Salmos 114. Busquen. Salmos 114. Mira lo que dice. ¿Quién es el orden? ¿Quién es ese santo? ¿Quién es ese Melquisedec del que Dios habla? No es del sacerdote Luis Tor ni de un sacerdote de la Iglesia Católica. Escucharán bien, amigos. No se dejen engañar. Vamos a ver quién es ese Melquisedec y de quién está hablando nuestro Dios eterno. Mira. Salmos 114. Dice así. Juró Jehová. Ya ven. El gran Yo Soy. El Alfa y el Omega. El principio y el fin. El gran Shaddai. El gran Adonai. El gran Hashem. Ese. Dice así. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. ¿A quién le dice? ¿A Luis Toro? No. Escuchen bien. Para que no se dejen engañar. Él no es sacerdote. Porque ya leímos en Efesios 4. Él constituyó cinco ministerios. No seis. No hay sacerdotes en estos tiempos. Según la ley de Melquisedec. No hay sacerdotes. Ya abrogó Dios. A los levitas y a los darónicos. Mira. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Según el orden de Melquisedec. Ahora vamos a ver quién es. ¿A quién dio eso? Vamos a ver. No, no. Ya se terminó. No, no. Tranquilo. Déjame hablar. No, déjame hablar. O escucha. Vamos a ver a quién. Dice. Porque este. Al cinco. Vamos al cinco. ¿Quién es? Porque todos. Escucha. Todo sumo sacerdote. Tomado de entre los hombres. No, no. Hebreo 5. Hebreo 5.1. Tomado entre los hombres. Es constituido a favor de los hombres. A favor de los hombres. En lo que Dios se refiere. Para que presente ofrenda y sacrificio. Por todos los pecados. Para que se muestre paciente con los ignorantes. Paciente con todos los ignorantes. Y extraviados. Puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados. Tanto por sí mismo como también por el pueblo. Pero aquí está hablando de la ley. Tranquilas. Tranquilos. Tranquilos. Aquí está hablando de la ley. Dice. Oye. Déjame. Déjame en paz hermano. Tú estás solo aquí. Me estás sosteniendo. Tú no te metas hermano. Yo estoy hablando aquí con Luis Toro. Tranquilo hermano. Y nadie toma para sí esta honra. Sino el que llama. Sino el que le llamó por Dios. Como el que fue de Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó. Pero este hombre se está glorificando. Se está diciendo que es del Dios Altísimo. Ni Cristo se glorificó. Aquí dice la palabra. Y él se dice ser sumo sacerdote del Dios Altísimo. Sacerdote del Dios Altísimo. Escuchen. Así tampoco Cristo se glorificó. Así mismo haciéndose. Sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Sino que el que le dijo. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. ¿A quién le dijo? Según el orden de Melquisedec. A Jesucristo. No a Luis Toro. Tú eres hijo. Yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar. Tú eres sacerdote para siempre. Según el orden de Melquisedec. Y Cristo. Los días de su carne. Ofreció ruegos y súplicas. Con gran clamor. Y lágrimas. Al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor. Y aunque era hijo. ¿Quién? Jesucristo del Dios Altísimo. No le libró de la muerte. Sino que fue a la muerte. Por lo que padeció. Y aprendió la obediencia. Mira. Aquí hay una bonita. Si este hombre se dice ser. El sacerdote del Dios Altísimo. Cristo no se. Cristo nunca se declaró. Ni rey. Ni rey de reyes. Y nunca se declaró. Sumo sacerdote. Sino que fue. Quien le declaró a él. Fue Dios. Bueno. Espera. Espérate tranquilo. Aunque hijo. Por lo que padeció. Aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado. Vino a ser autor. De eterna. Salvación. Para todos los que le obedecen. Pero él no obedece. Le son rebeldes. Y fue declarado por Dios. Sumo sacerdote. Según el orden. De Melquisedec. Y este hombre. Está usurpando el sacerdocio. De Cristo Jesús. Aunque él dice que. Ya. Esa fue mi respuesta. 35 minutos. ¿Cuánto? 35 minutos. 35 minutos. Oye. No me vayas. Vaya. Vaya. Mientras usted va. Yo hablo aquí con la gente. Y usted regrese. Y yo le respondo. Bien hermanos. Simplemente. Yo quería que quedara grabado. Para que ustedes vieran. Como son aquellos. Que se autonombran evangelistas. Evangelistas. Hablan. Y hablan. Puras mentiras. Pero. Hacen como cantinflas. Corren para acá. Ahora para allá. ¿Verdad? Pero no van al grano. Que es el que nace. Y esto. Es lo que ellos. Están acostumbrados. A hacer. Fíjese. Usted como dice. Está en. En las sagradas escrituras. En primera de Timoteo. Capítulo 1. Versículo 6. Dice. Venga. 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 Ustedes van a escuchar. Como dice. Primera de Timoteo. Capítulo 1. Versículo 6. Sobre esas personas. Escuche. Por haberse apartado. De esta línea. Algunos se han entregado. A la palabrería. Lo oyeron. Se entrega a la palabrería. Cuando el pueblo está esperando. Una respuesta concreta. Inútiles. Inútiles. No dice nada. Como cantifla. Pretenden ser maestros de la ley. Repítelo. Pretenden ser maestros de la ley. Se cree ser maestro de la ley. Y viene a refutarle al cura. Y viene a formar. Pretende ser maestro de la ley. Yo si voy. Yo si conozco de Biblia. Yo si le voy a. Y a la prueba me remito. Vean ustedes. Cuando yo expuse. A cuando él expuso. A la prueba me remito. Pretenden ser maestros de la ley. Cuando en realidad. Cuando la realidad. Y ustedes la están viendo. Y está saliendo a la luz pública. Para que el que tenga ojos vea. Y el que tenga oídos oiga. Cuando la realidad. No entienden lo que dicen. ¿Qué? No entienden lo que dicen. Este señor. Ni siquiera él mismo. Entendió lo que dijo. No entienden ni lo que dicen. Ni lo que hablan. Con tanta seguridad. Ni lo que habla. Con tanta seguridad. Yo en ningún momento. Hablé de la ley. Y él habló todo el tiempo de la ley. Habló. Fue dio vueltas por allá. Con la ley. Y yo en ningún momento. Toqué la ley. Él habló. Del antiguo testamento. Que era un pacto. Y que ya quedó. Allá. Anulado. Y que entonces. El sacerdote ya quedó. Anulado. El antiguo alianza. Porque el de Aarón. Yo le mostré. Donde Jesucristo. Yo se lo comprobé. Y se lo vuelvo a repetir. No lo voy a leer. Pero ustedes ya lo saben. Lucas 22.19. Tomó pan. Dijo. Esto es mi cuerpo. Agarró el cali. Dijo. Esta es mi sangre. Sangre. Del nuevo. Pacto. De la nueva. Alianza. Y él todavía. Se queda. Mirando la antigua alianza. Y no sabe. Que en el nuevo testamento. Hay sacerdote. De la nueva alianza. Lo que pasa es que. Y lo invito a estudiar. Que es sacerdote. En la Biblia. Y le voy a mostrar. Que es sacerdote. En la Biblia. Tiene una función específica. Usted lo leyó. Y esta misma cita. Se la voy a dar. Hebreos capítulo 5. Versículo 1. En adelante. Para que usted sepa. Que es ser sacerdote. Porque usted dice. Cristo no instituyó. Ningún sacerdocio. Instituyó. Fue profeta. Apóstol. Y evangelista. Y aquí estoy yo. Como evangelista. Lo que pasa es que no me dice. De donde viene él. Si era evangelista. Desde Cristo. A ver. Como es que viene desde Cristo. Cual es la asociación apostólica que trae. A que congregación pertenecía. De todo el tiempo. No lo muestra. Porque solamente agarra el título. Encuentra la Biblia donde dice evangelista. Se pone una chaqueta. Y dice evangelista. Y ya todo el mundo tiene que creerle. No. Así no es. Entonces. Ustedes van a ver. Lo que él no sabe. Pero que hoy. Un sacerdote. Del Dios Altísimo. Se lo va a mostrar. Con capítulos y versículos. Escuche. Hebreos 5.1. ¿Qué es sacerdote? Todo sumo sacerdote. Es tomado de entre los hombres. Y los representa en las cosas de Dios. Primero. Aquel que representa al pueblo. En las cosas de. Dios. Cuando Jesucristo mandó a los apóstoles. Y nombró a unos profetas. A otros apóstoles. A otros maestros. Y a otros evangelistas. Los mandó a representarlos. Delante de Dios. Son. Esto que Dios escogió. Al punto. Que Jesucristo dice en Lucas 10.16. A quien usted escucha. A mí me escucha. Quien a usted rechaza. A mí me rechaza. Esos apóstoles van a representar. ¿Qué es el sacerdote? El que los representa. Y representa a Cristo ante el pueblo. Y al pueblo ante Cristo. Que dice. Segunda de Corintios. Capítulo 5. Versículo 20. Somos embajadores de Cristo. Y por nuestra boca. Es Dios mismo. Quien les habla. Que es un sacerdote. No según. El evangelista. Regalado. No. Según la Biblia. Con capítulos. Y versículos. Sin ser como cantiflas. Eh. Es. Un sacerdote. Es el que los representa. Delante de Dios. Y escuche. Quien les escucha. Ustedes. No niña. Hebreos 5. Que estamos leyendo. Ajá. Hebreos 5. Uno. A ver. A ver. A ver. Lea. Hebreos 5. Uno. Todos. Tumos sacerdote. Está tomado. De entre los hombres. Y constituido. En favor. De la gente. En lo que se refiere. A Dios. Para ofrecer. Dones. Y sacrificios. Por los pecados. Esto es lo que. Él no sabe. Y él dice. Jesucristo. No instituyó. Sacerdote. Sabe. Que era sacerdote. Hermano. Evangelista. Sabe. El que es el sacerdote. El que ofrece. Dones. Y sacrificios. Por los pecados. Usted. Llame sacerdote. A lo que usted quiera. Pero yo. Con la Biblia. Le estoy comprobando. Que sacerdote. Es. El que ofrece. Dones. Y sacrificios. Sacrificios. Por los pecados. Cuando Jesucristo. Le dijo a los apóstoles. Esto es mi cuerpo. Que será entregado. Sacrificio. Esta es la sangre. De la nueva alianza. Sacrificio. Hagan esto. Está nombrando. Los sacerdotes. Porque los sacerdotes. Ofrecen. Dones. Y sacrificios. Por los pecados. Y si usted ve. Hebreos. Capítulo 10. Versículo 8. En adelante. Muestra. Como los sacerdotes. De la antigua alianza. Ofrecían. Animales. Como sacrificio. Y eso fue eliminado. Pero se estableció. Y él no lo sabe. Pero el pueblo. Ha de saberlo. No importa. Que él lo crea. O no lo crea. A mí no me importa. Me importa. Es que quede al descubierto. Que él. No está diciendo. La verdad. Y que yo. Con la Biblia. Le compruebo. Que Cristo. Si instituyó. Sacerdote. Pero que él no sabe. Que es un sacerdote. Por la ignorancia. Entonces dice. Cristo no instituyó. Sacerdote. Cuando le dijo. Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Sangre de la nueva alianza. Háganlo. Estaba diciendo. Que lo haga. Quien lo hacía. El sacerdote. Mire. Hebreos. Capítulo 8. Capítulo 10. Versículo 8. Cuando compara. El sacerdocio. De la antigua alianza. Con el sacerdocio. De la nueva alianza. Los sacrificios. De la antigua alianza. Con los sacrificios. De la nueva alianza. Y escuche. Para que vea. Que hay. Un nuevo sacrificio. Dale. Dice primero. Dice primero. Sacrificios y holocaustos. No los quisiste. Eso ya se eliminó. La antigua alianza. holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Eso lo ofrecían los sacerdotes. Cosas todas ofrecidas conforme a la ley. Como él decía. Y leyó. Todo. Que la ley llegó hasta Cristo. Perfecto. Yo nunca dije nada contrario. Pero él la quiso hablar. Siga. Para añadir después. Para añadir después. Entonces aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Y escuche lo que viene. Abroga lo primero. Anula lo primero. Los sacrificios de animales. Para establecer lo segundo. Establece. Algo nuevo. Esto en mi cuerpo. Esta en mi sangre de la nueva. Alianza. Al decir nueva. Elimina la primera. Y establece la segunda. Elimina los antiguos sacrificios. Y establece lo nuevo. Con capítulos. Con versículos. Siga. Y escuche lo que viene. Otra vez. Lo último que leyó. Abroga lo primero. Abroga lo primero. Para establecer lo segundo. Él no sabe que es lo segundo. Si quiere. Escuche. En virtud de esa voluntad. Quedamos santificados. Quedamos santificados. Miren lo segundo. Merced. A la obligación. No. Oblación. A la obligación. Al sacrificio. A la entrega. De una vez para siempre. De una vez para siempre. Del cuerpo de Jesucristo. Eso lo estableció Dios. Él no lo sabe. Y ni lo va a aceptar. A mí que me importa. A mí lo que me importa. Es que el pueblo se dé cuenta. Que él es un falso. Y que cuando viene a decir. Que Cristo no estableció sacerdocio. Que eso es mentira. Es por ignorancia. Por eso hay que estudiar. Las escrituras. No es agarrar la Biblia. Y decir. Yo soy evangelista. No. Hay que estudiar las escrituras. Porque si no estudiamos las escrituras. Podemos decir barbaridades. Como está diciendo este señor. Entonces. Observan ustedes. Que la Biblia es clara. La Biblia dice. Estableció lo segundo. Lo segundo es. Que seamos santificados. Por la oblación. Del cuerpo. De Cristo. Por eso Jesús dio. Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Hagan esto. Los nombres sacerdotes. Sacerdotes. Que ofrecen el nuevo sacrificio. Y. Así. Va a santificar. Al pueblo. Va a santificar el pueblo. Eh. Solamente. El desconocimiento. El no saber. Que es el sacerdote. Ahora. Volvemos otra vez. A Hebreos. Capítulo 5. Versículo 1. Porque él. Se contradijo. Muy feo. Dijo que los sacerdotes. Según la Biblia. Tenían que ser santos. Y ustedes lo escucharon. Si quieren retrocedan el video. Para que se den cuenta. Quien es el mentiroso. Él. O yo. A la prueba me remito. Ve. Hebreos 5.1. Si yo no estoy dando capítulos y versículos. Y si no le demuestro las mentiras descaradas que él tiene. Ustedes pueden decir. El cura es un mentiroso. Pero hoy se equivocó. Regalado. Vamos a escuchar. Para que ven. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Y los representa en las cosas de Dios. Y los representa en las cosas de Dios. Mire como le tumba la mentira a los evangelistas que agarran la Biblia y se autonombra. Por eso ofrece dones y sacrificios. Por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados. Listo. Con la cámara. Para que vea como se le tumba la mentira a los mentirosos. Pues también lleva el peso de su propia debilidad. Pácata. Le estoy mostrando con capítulos y versículos que según las sagradas escrituras. El sacerdote es un pecador. Sigue. Pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Por sus propios pecados. Como él dice que no tiene pecado. Por sus propios pecados. ¿Quién es el mentiroso? Capítulos y versículos. Para que salga a la luz la verdad y la mentira dura hasta que llega la verdad. Y ya basta de engañar al pueblo. Estoy celoso de ustedes. Y son celos de Dios. Porque vienen algunos en el nombre de Cristo engañándolos a ustedes. Y ya se acabó el jueguito. Eso no es un jueguito. Ya tenemos que ser claras las cosas. Aquí la sagrada escritura habla. De que el sacerdote es un pecador. Él dice que el sumo sacerdote es Jesucristo. Ciertamente. Y el sumo sacerdote Jesucristo. Ordenó a unos hombres. Que hicieran lo mismo que él hizo. Esto. Lo mismo que él hizo. Háganlo en memoria mía. Lo está ordenando sacerdote. Le está dando la potestad de hacer lo mismo que él hizo. Y ya le comprobé que Pablo. 20, 30 años después que Cristo muerto. Hace exactamente lo mismo. Porque él lo dijo. Háganlo. Y si él es sumo sacerdote. A la manera de Melquisede. Entonces él. Puede establecer. Nuevo sacerdote. Y lo estableció. Cuando dijo. Esto. Háganlo. Este sacrificio de la nueva alianza. Háganlo. Los sacrificios de la antigua alianza. No. Luego que los sacerdotes aquellos. Ya fue eliminado. Aarón. Y Levi. Ahora se establece Melquisede. Entonces. Él no comprende eso. Piensa. Que. Ya. Cristo. No tiene poder. De establecer nuevos sacerdotes. Cuando yo digo. Que soy sacerdote del Dios Santísimo. No es. Porque yo mismo me llame. No. Sino porque he recibido. Una ordenación sacerdotal. Donde. A través de la imposición de mano. Que se recibe la sucesión apostólica. Y el poder que Dios le dio. A los apóstoles. Tal como está escrito. En hechos de los apóstoles. Capítulo 8. Versículo 18. Yo he recibido. Esa imposición de mano. Cosa que él no ha recibido. Y por eso no fue capaz de decirnos. Él era evangelista. De que iglesia. Y como era que había llegado a ser. Evangelista. A ver. A través de la imposición de las manos. Se transmitía esa autoridad. Ese poder. Que él ha recibido de los apóstoles. Escúchenlo. Y por eso. Hechos 8.18. Por eso dentro de la iglesia católica. Está lo que se llama la sucesión apostólica. Donde se le da ese poder. Capítulos y versículos. Al instante. Se le cayeron de los ojos. Una especie de escama. No niña. Hechos 8.18. Al ver Simón. Que mediante la imposición de las manos de los apóstoles. De los apóstoles. No de cualquier farsante por ahí. No de cualquiera que se ponga un título aquí. Evangelista. Pastor. Profeta. No. De los apóstoles que Cristo constituyó. Se transmitía el Espíritu. Les ofreció dinero. Diciendo. Deme a mí también ese poder. De modo. Que a quien yo imponga las manos. Reciba el Espíritu Santo. Aquí a través de la imposición de las manos. Listo. A través de la imposición de las manos. Se adquiere ese poder. Y Simón quería comprarlo. Y no se lo vendieron. Porque. La iglesia. Guarda esa sucesión apostólica. Y. A Pablo le impusieron las manos. En la sucesión apostólica. Hechos 13.2. Le impusieron las manos a Pablo. Pablo. Le imponen las manos a Timoteo. Timoteo. Pablo le dice a Timoteo. No imponga las manos a nadie de la ligera. Mire. La sucesión. Cómo se transmite. Hechos 13.2. Cuando imponen las manos a Pablo. Un día. Mientras celebraban el culto del Señor. Y ayunaban. El Espíritu Santo les dijo. Sepárenme a Bernabé. Y a Saulo. Y envíenlos. A realizar la misión. Para la que los he llamado. Ayunaron. E hicieron oraciones. Y les impuso las manos. Y los enviaron. Les impusieron las manos. Y los enviaron. No es que Pablo agarró así. Ah no. Yo voy a evangelizar. Porque yo soy bueno. No. Porque yo soy evangelista. No. Le impusieron las manos. Y lo enviaron. Ahora. Pablo impone las manos. Segunda de Timoteo. Capítulo 1. Versículo 6. Pablo le impone las manos. A Timoteo. A Timoteo. Y dice. Porque a él ya le impusieron las manos. Él. Mire la sucesión. Va. La sucesión apostólica. Dentro de la iglesia. Segunda de Timoteo. Capítulo 1. Versículo 6. Ustedes verán. Como es. Que se van nombrando. Dentro de la iglesia de Dios. Los apóstoles. Los evangelistas. Los profetas. Eso que él dice. Ponga cuidado. Por eso. Te invito. Te invito. Te invito. Te invito a que revives el don de Dios. Que recibiste por la imposición de mis manos. Pablo. Impone las manos a Timoteo. Ahora Pablo le dice a Timoteo. Allá. En. Primera de Timoteo. Capítulo 5. Versículo 22. No. Imponga las manos a nadie a la ligera. Escúchelo. Primera de Timoteo. Capítulo 5. Versículo 22. Primera. Primera. Primera de Timoteo. Ajá. Capítulo 5. Versículo 22. No impongas a nadie las manos a la ligera. Pablo. Recibió la imposición de manos. Ahora puede imponer las manos a Timoteo. Timoteo recibió la imposición de manos. Ahora puede imponer las manos a otro. Y Pablo le dice. Cuidadito. Le pone a la ligera. A través de la imposición de manos. Se da ese poder. Este señor viene a ser evangelista. ¿Quién? ¿De dónde viene? ¿Quién lo nombró? ¿Quién le puso las manos? Nadie. Ahora. Si usted me pregunta. ¿Quién le impuso las manos? El obispo Mario Moronta. ¿Y a Mario Moronta quién le puso las manos? Usted va viendo la sucesión apostólica. A lo largo de toda la historia de la iglesia. Está lo que se llama la ordenación sacerdotal. A través de la imposición de las manos. Esto. Él no lo tiene. Esto. Él no lo sabe. Pero. Tampoco me importa si lo cree o no lo cree. Me importa que la comunidad. Que lo que nos escuchan. Se dé cuenta. Que él está muy equivocado. Por ignorancia. Porque no ha querido estudiar las escrituras como debe ser. Sino que agarra las escrituras y las interpreta por su propia cuenta. Entonces. Hay que tener mucho cuidado. Aquí. Vamos a ver. Él dice. Y si quieren repiten el video. Para que ustedes vean. Él dice. Que el cuerpo de Cristo no es la iglesia. Pueden retroceder el video. Para que lo escuchen. Literalmente de los labios de este evangelista. Que le voy a tumbar la mentira así. Pácata. Con la Biblia. ¿Usted lo dijo o no lo dijo? Si lo dijo. Retroceder el video. El cuerpo de Cristo no es la iglesia. Le voy a comprobar. Que este señor. Está diciendo mentiras. Él dice que yo soy mentiroso. Pero no lo puede comprobar. Y yo si lo puedo comprobar. Con capítulo y versículo que es mentiroso. A ver. Colosenses 1.18. Que él reprenda a Pablo. Que diga que Pablo es un mentiroso. Cuando dice. Que el cuerpo de Cristo. Es la iglesia. Que lo reprenda a Pablo. Que no me reprenda a mí. Porque él viene a refutar al toro. Escúchale. El toro no le sale con palabras de él. Le sale con palabras de Dios. Y él es la cabeza del cuerpo. Es decir. De la iglesia. Aquí su mentira para el suelo. Señor evangelista. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Que queda al descubierto. No me importa que usted lo crea o no lo crea. Me importa que el mundo se dé cuenta. Que este señor es un farsante. Que viene engañando a los tontos. Diciendo. Cristo no fundó ninguna iglesia. El cuerpo de Cristo no es la iglesia. Eso es mentira. La iglesia no salva a nadie. Cuidado. Porque así engaña a los tontos. Y no se encontró con un tonto. Aunque le duela. Se encontró con un sacerdote del Dios Altísimo. Que conoce las escrituras. Y que usted no lo va a engañar. Ahora. Van a ver. Otra cita. Para que no crean que es una sola. Efesios capítulo 1. Versículo 22. La iglesia. Si es el cuerpo de Cristo. Los falsos profetas. Vienen diciendo mentiras. Diciendo. Que no. Que la iglesia no es el cuerpo de Cristo. Pero que el que blasfema. Es el curatorio. Y ustedes están comprobando. Que la blasfemia le está diciendo. Otro que no es el curatorio. A prueba me remito. Vean el video. Descubran la verdad. Aquí está al descubierto. Abiertamente para el mundo. Y alabado sea Dios. Que tenemos las redes sociales. Escuche. Dios. Colocó todo bajo sus pies. Y lo constituyó. Cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo. La iglesia. Es. El cuerpo de Cristo. Y lo constituyó. Dios. Porque Dios. Si tiene iglesia. Él dice que no. La Biblia dice que si. Cabeza de la iglesia. Y escuche. Escuche lo que viene. Que es la iglesia. Ella lo constituyó. Ella es su cuerpo. Y en ella. Despliega su plenitud. Y Dios. Desplieguó. Desplieguó su plenitud. En la iglesia. Porque él dice. Que no existe iglesia. Que la iglesia no es el cuerpo de Cristo. Que Dios no fundó ninguna iglesia. Que esas son nominaciones. Y que él dijo que era bautista. Pero no quería decir que pertenece a una iglesia. Sino una nominación. Pues sepa que Cristo. Si tiene una iglesia. Y si fundó una iglesia. Y ese es su cuerpo. Y no solamente eso. Efesios 3. 20. 21. Dice. Que nadie puede darle la gloria a Dios. Y no es en la iglesia. Entonces. ¿Cómo se explica? Vamos a escucharlo. Como un evangelista. Va a darle la gloria a Dios. Y no en la iglesia. Miren la cámara. Por favor. Ajá. ¿Va a decir algo? Ajá. Ajá. Buenas tardes. Todos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a pedir que los carros que tienen aquí al frente. Si pueden pasar para la grama. Porque usamos el estacionamiento para que los padres de los niños se alineen. Para que puedan después pasar a recogerlos allá atrás. Entonces sí les vamos a pedir esto. Una pequeña pausa. Y después continuamos. ¿Llegamos a 10 minutos? La pausa puede ser en 5 minutos. Ok. Sí. 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 A ver. Entonces. A ver aquí. Efesios. 5. 20. Perdón. 3. 20. 21. ¿Por qué los falsos evangelistas como este señor? Que lo estoy comprobando. Ustedes lo escucharon decir. Dicen que la iglesia no existe. Y que la iglesia no es el cuerpo de Cristo. Porque escuchen lo que dice la Biblia. Oiga. A Dios cuya fuerza actúa en nosotros. Ese Dios que él dice creer. Y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Paren la oreja. A él la gloria en la iglesia. ¿Por qué? Satanás quiere que se quite la iglesia. Que la gente diga. No hay iglesia. La iglesia no salva. La iglesia no es importante. Porque está escrito. A Dios se le da la gloria en la iglesia. Y cuando él dice. La iglesia no salva nadie. La iglesia no es importante. La iglesia no es el cuerpo de Cristo. Es porque está trabajando sin darse cuenta. Para el que te conté. Y está engañando. Porque el diablo según dice. Juan 8, 44. Es padre de toda mentira. De esa mentira. También es padre de Satanás. A ver. A Dios la gloria. A Dios la gloria en la iglesia. A Dios la gloria en la iglesia. Y en Cristo Jesús. Por todas las generaciones. Y todos los tiempos. Amén. Amén. A Dios la gloria nos dice. Hasta que venga el evangelista. Regalado. A Dios se le da la gloria en la iglesia. Y cuando venga el evangelista. Regalado. Ya no habrá más iglesia. Porque la iglesia será él. A otro con ese cuento. A mí no me cortan con un cuchillo de cartón. Regalado. A mí me dicen las cosas así. Y tiene que asegurarse que está en la Biblia. Porque yo tengo conocimiento de las sagradas escrituras. Y no me va usted a decir mentiras. A él la gloria en la iglesia por todas las generaciones. Y todos los tiempos. Y termina diciendo. Amén. Que significa. Gústele que no le guste. Esto es palabra del Señor. Lo que él dice. Es palabra de regalado. Se le respeta. Porque es persona. Merece respeto. Pero no se le cree. El que le cree a la palabra de Dios es creyente. Y el que le cree a un hombre como este. Es creyón. Ustedes verán si siguen creyéndole a un creyón. Se los compruebo. Vean ustedes mismos que lo están siguiendo. Y aquí hay un mentiroso. Que dice que la iglesia. No es el cuerpo de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Y si alguno duda que él dijo eso. Retroceda el video. Lo reto. A ver si el mentiroso soy yo o es él. Primera de Timoteo 3.15. ¿Por qué él dice que la iglesia no salva y la iglesia no es importante? Que él es la iglesia. A ver. Primera de Timoteo 3.15. Pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. Vamos a ver cuál es la casa de Dios. Que es la iglesia del Dios vivo. Que él diga que Dios vivo no tiene una iglesia. Palabra de Satanás. Porque la Biblia dice que el Dios vivo sí tiene una iglesia. A ver otra vez. Seguen para acá para que lo vean los seguidores de él. Primera de Timoteo 3.15. Para que vean a quién está siguiendo ustedes. Primera de Timoteo 3.15. Otra vez. Pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. Que es la iglesia del Dios vivo. El Dios vivo tiene una iglesia. Una. No tiene dos, ni tres, ni cuatro. Tiene una. Y usted tiene que saber cómo portarse en esa casa del Dios vivo que es la iglesia. Y escuche por qué el evangelista regalado dice que la iglesia no salva. No es importante. Y que la iglesia no es el cuerpo de Cristo. Escuche. Pilar y base de la verdad. ¿Por qué él dice que la iglesia no es importante? Porque él quiere quitar la iglesia que es pilar y base de la verdad. Y cuando él quite la iglesia que es pilar y base de la verdad. Le creerán todas las mentiras que él diga. Porque no habrá quien le diga eso es falso. Porque la iglesia es pilar y base de la verdad. Es fácil decir la iglesia no existe. Dios no tiene iglesia. La iglesia soy yo. Para que me crean todas las mentiras que yo digo. Pero cuando hay alguien que conoce las escrituras le puede refutar con amor. Pero con la verdad. Para que el mundo descubra. Que aquí entre los dos hay un mentiroso. O él. O yo. Y no soy yo quien diga que él es mentiroso. Ni él quien diga que yo soy mentiroso. Es que quede al descubierto. ¿Quién ha dicho mentira? Ahí está el video. Véanlo de nuevo. Analícenlo. Estúdienlo. Para que vean. Cómo hay. Se cumple lo que dicen las sagradas escrituras. ¿Cuánto tiempo me queda? Tres minutos. Tres minutos. ¿Qué? Él sugiere esto. Léalo a ver. Si alguno no escucha mis palabras. Cuando habla el profeta de parte mía. Yo mismo le pediré cuentas. Eso es bueno. Pero. Y deben tenerlo en cuenta. Deben tenerlo en cuenta. Y ustedes deben descubrir quién está hablando aquí con la verdad o quién no. Se cumple lo que dice segunda de Pedro capítulo 1. Versículo. Lo vamos a leer desde el 20 en adelante. Para que vean ustedes. Y con esto. Con esta cita. Termino para hacer el receso. Segunda de Timoteo. ¿Qué digo? Segunda de Pedro. 1.20 en adelante. Oye. Ustedes están viendo con claridad. Lo que dice la sagrada escritura. Que se cumple. 1.20. Segunda de Pedro. 1.20. Aquí lo tiene el mano. Sépanlo bien. Para ustedes seguidores del supuesto evangelista. Sépanlo bien. Ninguna profecía de la escritura puede ser interpretada por cuenta propia. ¿Cómo lo hace este evangelista? Pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana. Sino que los hombres. Sino que los hombres de Dios han hablado. Movidos por el Espíritu Santo. Nadie puede interpretar la escritura por su propia cuenta. ¿Qué pasa cuando se interpreta la escritura por su propia cuenta? Pongan cuidado. Que salen. Que brota. A ver. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel. Cuando se interpretan las escrituras por su propia cuenta. ¿Qué brotan? Falsos profetas. Otra vez. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel. También entre ustedes habrán falsos maestros. Nos introducirán novedades dañinas. Pero sin tardar se perderán. Sin tardar se perderán. No crea que es un juego. No crea que él está, ay sí, jugando. Y a lo mejor conquistando gente. ¿Para qué? Se perderán. Por renegar del maestro que los rescató. Muchos imitarán sus vicios y por su culpa será desprestigiada. Por su culpa será desprestigiada. El camino de la verdad. La iglesia es columna y base de la. Y por culpa de ellos. La iglesia que es columna y base de la verdad. Será desprestigiada. Los inspirará el amor al dinero. Lo hacen por el diezmo. Y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Como quiere venir a hacerlo conmigo. Y ustedes verán entonces en el versículo dieciséis. ¿Ya? ¿Se acabó? Bueno. El dieciséis no más. Tres dieciséis. Tres dieciséis. Gracias. E insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. Que los ignorantes. Ignorantes. Y poco firmes en la fe. Y poco firmes en la fe. Interpretan torcidamente para su propio daño. Eso es lo que usted hace regalado. Como hacen también con las demás escrituras. Así pues queridos. Estando ya advertidos. Están advertidos. Un sacerdote del Dios Altísimo se lo ha advertido. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Para que esa gente. Eso es evangelistas. Para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes. Y los hagan caer. Y los hagan caer. Ustedes que piensan que van por buen camino. Pilas. Porque lo están haciendo caer. Bueno vamos a comerciales. Mira. Vamos a tratar de explicarlo. Comenzamos con una pregunta que usted me hizo. Yo todavía no le he preguntado a usted. En esta parte le voy a preguntar yo a usted. Usted va a tener 15 minutos para responder. Sí. 15 minutos para responder. Luego yo voy a tener 15 minutos. Que sería media hora. Y después 15 y 15. Sí. Sí. Entonces. Este. Yo quiero. Esta segunda parte. Vamos nomás. Esta segunda parte. Será. La pregunta. Que yo le voy a hacer. Y yo quiero que usted. Pues me la responda. Aquí estamos hablando de lo que es la iglesia. Y lo que es este. Quién es falso. Que el falso soy yo. Que el falso es él. Y entonces la gente saca conclusiones. Así de sencillo. Aquí no se trata de más nada. Sino que se salga a flote la verdad. Yo tengo una pregunta. Para usted. ¿Por qué usted? Ya. ¿Por qué usted? No siendo católico. ¿Por qué usted? Carga la Biblia. Que hizo la iglesia católica. En el año 382. Con el Papa San Damaso I. Que hizo la Biblia. Usted ha de saber. Que antes de venir Cristo. Solamente existía. El. Lo que era. El canon de Alejandría. Con 46 libros. Más nada. Antiguo Testamento. Nuevo Testamento. Viene Cristo. En el año 90. Después de Cristo. Se crea el canon palestinense. Con 39 libros. Pero todavía no existía la Biblia. La iglesia católica. En el año 382. Le pone. 27 libros a la Biblia. Que se llama. El Nuevo Testamento. Y es el Papa de la iglesia católica. Llamado San Damaso I. Quien. Por primera vez. Le dice al mundo. Que esto es palabra de Dios. Agregándole. A lo que ya existía. 27 libros. Y. Quitando los otros. Por ejemplo. El evangelio de San Pedro. De Santiago. Quitando los otros apocalipsis. Los otros hechos de los apóstoles. Que existían. Por qué. Quitó los otros. Y por qué solamente dejó 27. Y si. Esta iglesia católica. Que hizo la Biblia. No es la de Jesucristo. Es falsa. Por qué. El evangelista. Que viene de Jesucristo. Ángel regalado. Por qué. Tiene esa Biblia. Que hizo la iglesia católica. Y. Y ahí. Siendo usted. Evangelista. Que viene de Cristo. Por qué. Usted no hizo la Biblia. Y por qué. Lo hizo la iglesia católica. Que es falsa. Y no viene de Cristo. Respóndeme. Bueno. Vamos a comenzar. Y te voy a responder esa pregunta. Pues. Yo tengo 45 años. Conociendo a Cristo. ¿Verdad? Y eso es lo que me importa a mí. Conocer a Cristo. Desde que yo. Tuve uso de razón. No me importa. Quien hizo la Biblia. Lo que me importa. Es conocer a Cristo. Y para mí. Es suficiente. Si me estás entendiendo. Ok. Entonces. Quien haya escrito la Biblia. Eso es lo de menos. Pero recuerda. Que la palabra. De Dios. Es eterna. Los cielos y la tierra. Pasará. Que dice. Pero mi palabra no pasará. Así es que no hiciste. Tú la Biblia. No hizo los católicos. En la Biblia. La palabra fue ya establecida. Desde. La eternidad pasada. De nuestro Señor Jesucristo. Así es que no pongas palabras. Que. Ningún ser humano. Ha hecho la Biblia. Dale gracias a Dios. Que estás conociendo a Cristo. Porque Él puso. En tu corazón. Y en mi corazón. De los que imprimieron la Biblia. Conocer a ese Cristo. Y yo le conocí a Cristo. Hace 45 años. Y eso es el mejor milagro. Que me ha pasado en mi vida. Como debe pasar en todos ustedes. ¿Verdad? ¿Amén digan? No. ¿No? O sea que no creen en Cristo. ¿Ah? ¿Que soy mentiroso? Oiga. Ok. Bueno entonces. Eso. Esa es la respuesta. ¿No? Ustedes escucharon la respuesta del evangelista. Ahora siempre toca a mí. Si. Escucharon la respuesta del evangelista. Y ustedes van a sacar conclusiones. Porque. Acaban de oír. Que Él nomás tiene 45 años. Y de 45 años. Él se nombra evangelista. Y ya cree. Que conoce todo lo de Dios. Pero la iglesia que tiene 2000 años. No conoce nada de Dios. Y la iglesia que hizo la Biblia. No interpreta nada. Está equivocada. Ella hizo la Biblia. Y ella tiene 2000 años. Predicándolo. Y ella está equivocada. Y él tiene 45 años. Él sí está en la verdad. Ya me toca. Muy bien. Ya le doy chance. Para que se haga usted. Entonces. Ustedes pueden comprobar. Quién es el mentiroso. Quién es el falso. Si la iglesia católica. Es la falsa. Que hizo la Biblia. O él. Que tiene 45 años. Y agarra la Biblia. Y dice. No me importa quién hizo la Biblia. Y. Y en ese afán. De no me importa quién hizo la Biblia. Dice unas mentiras. Que ningún hombre hizo la Biblia. Dios nunca bajó con Biblia. Jesucristo cuando mandó a los apóstoles. Dijo. Vaya. Prediquen el Evangelio. No dijo. Escriban nada. Y escribieron. Después del tiempo. Y hasta en el año 382. En el sínodo romano. El Papa San Damaso I. Hizo la Biblia. Y le dijo al mundo. Esto es palabra de Dios. Y porque la iglesia católica. Es la de Cristo. Por eso usted ven. A un evangelista. Que reniega de la iglesia. Pero carga la Biblia que hizo la iglesia. Así se comprueban a los mentirosos. A los falsos. Ok. Otra vez repito. El que tiene oído. Para oír. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque no hay una iglesia. Hay iglesias. Y vamos a hablar de la iglesia. Ya que dice que yo ofendí a la iglesia. No es una iglesia. Somos iglesias. Ya lo voy a poner. Para que no les engañen. De mentirosos. De los toros. Bueno. El mejor milagro que uno puede tener. Es. Cuando Cristo te acepta como hijo de Dios. Ese es el mejor milagro. Ahí comienza la iglesia. Y te va a comprobar con la Santa Escritura. Ok. Recuerda. No, no. Ok. Ok. Lo que él está poniendo. Lo que él está. Hablando. Poniendo cosas que yo no he hablado. Él tergiversa. Yo no he dicho. ¿Cómo es que tú dijiste? Que la iglesia. Que la iglesia. No es el cuerpo de Cristo. Dijo usted. Y retrocedan el video. Ya. No. Yo dije así. Escucha. Repito. En ninguna denominación. Ni religión. Hay la salvación. Ustedes. Retrocedan. Retrocedan el video. Bueno. ¿Me vas a dejar hablar? Está bien. O hablas tú. Ok. Mira. Te voy a poner con la palabra de Dios para que ustedes vean dónde está la iglesia. No es. Ya les voy a poner ahorita mismo. Escucharán bien. Amigos y hermanos. Porque este hombre piensa que lo física, la física donde está Roma es la iglesia. Eso está pensando. Entonces es la iglesia donde tienen que ir a adorar todos. No. No. La iglesia es esta. Ya les voy a comenzar. Y también del apostolado que este hombre tiene. Mira. Es algo bien irónico. Vamos a hablar rápido. Del apostolado. De la sucesión apostólica. Ya. Tranquilo. De la sucesión apostólica. Y me parece bien raro cuando encontramos en Mateo 10, ¿verdad? En Mateo 10, encontramos algo bien hermoso lo que Cristo hizo. Escucharán bien. Dice, entonces, llamando a los doce sacerdotes, no dice así, Cristo. Entonces, a sus doce discípulos, no dice doce sacerdotes, una pregunta para el público. Si, si nuestro Señor Jesucristo estuvo con los levitas, con los judíos, con el pueblo de Israel, ¿por qué no se dignó en levantar doce sacerdotes para que sean doce sacerdotes del Dios Altísimo? Pero, ¿por qué no se dignó? Háganse esa pregunta. ¿Por qué no se dignó? No, entonces, dijo, no, no, yo no voy a levantar doce sacerdotes, voy a levantar doce apóstoles. Y aquí están los nombres de los doce apóstoles. Dice, escucharán bien, él no levantó doce sacerdotes, teniendo la oportunidad de su pueblo a levantar doce sacerdotes, como este hombre dice que es del Dios Altísimo. No los levantó. El mismo Cristo, así que no muevan la cabeza, porque él es palabra de Dios. No levantó doce sacerdotes, levantó doce apóstoles. Ahora pregúntenle a Dios por qué no quiso levantar sacerdotes para el Nuevo Testamento, o para que siga la sucesión apostólica, como este hombre dice. Tienen una confusión tremenda. Si son apostólicos, no pueden ser sacerdotes, o si son sacerdotes no pueden ser apostólicos. ¿Qué mismos son? Ahora mira, otra cosita. Él dice que es por la sucesión apostólica de Pedro como el primer Papa. Mentira de Satanás. ¿Quién murió primero? ¿Quién murió primero, Pedro o Juan? El apóstol, Juan. ¿Quién murió primero? Pedro, perfecto. Pedro murió primero. Entonces, ¿dónde dejó la sucesión apostólica a Pedro? ¿A quién dejó? Nada. Si murió Pedro, se supone que ha de haber dicho, bueno, yo dejo la sucesión apostólica a tal, a tal. Juan el bautista, Juan el último, el apóstol Juan murió último. ¿A quién dejó Juan? Les hago una preguntita. Mentira de Satanás. No hay sucesión apostólica. Y ya les voy a comprobar. Bueno, vamos a comprobar la iglesia. Dice, los nombres de los doce apóstoles, no los nombres de los doce sacerdotes. Es una mentira. Que Dios reprenda al diablo. Que Dios reprenda a todos estos mentirosos. Que se hacen llamar sacerdotes. Como él me dice, yo me hago llamar evangelista falso. Pues este es más falso que yo. Porque yo siquiera estoy en las, yo siquiera estoy en las santas escrituras. En cambio, él no está. En los cinco ministerios que Dios formó, que Cristo formó. Cinco ministerios. Apóstoles, pastores, evangelistas y maestros. Pero él no asoma. En los cinco ministerios que Cristo fundó. No la iglesia. No. Cristo. Entonces, los nombres de los doce apóstoles, no de los doce sacerdotes. Son primero, Simón, llamado Pedro, Andrés, Jacob, Ito, Sebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás. Bueno, ustedes ya saben eso. Entonces, no levantó sacerdote nuestro Señor Jesucristo cuando tuvo la oportunidad de levantar doce sacerdotes. Ok. Ahora vamos a la iglesia. Dice que yo he dicho que la iglesia, la iglesia no es el lugar físico, no es el lugar físico donde tú te congregas. La iglesia, escucharás y te voy a dar la prueba. ¿Por qué? Para que no me digan falso. Y el falso es este hombre que está al lado mío, poniéndome aquí este micrófono. Bueno, escuchen. Escuchen, amigos y hermanos. Soy chistoso, ¿verdad? ¿Verdad? Gracias. Gracias. Escuchen. Dice, Jehová dijo, así, ¿quién? Yahvé, Jehová, lo que sea. Escuchen. Jehová dijo, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, hombre? ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar o la iglesia? ¿En qué lugar yo me pondré? Escucha bien, dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Él dice que soy antibíblico y lo estoy leyendo con la palabra de Dios y le estoy refutando todas sus mentiras. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas no fueron hinchas por mi mano. Pero miraré a aquel que es pobre, pobre y humilde de espíritu y quien tiembla a mi palabra. No a tu religión, no a tu catolicismo, no a tu iglesia bautista, no, a la palabra de Dios. Entonces ahí comienza la iglesia porque la iglesia es espiritual, no es física y te va a comprobar. Vámonos. A ver, Isaías 66.1. ¿Qué casa me habréis de edificar a un hombre malo y perverso? ¿No hizo todas estas cosas en mi mano? ¿No hizo todos los cielos y la tierra? Entonces, ¿dónde está el templo de mi reposo? ¿Cuál es el templo? Dime, dime tú, ¿cuál es el templo? Ellos piensan que la iglesia católica es el templo, mentira de Satanás. Y les voy a indicar cuál es el templo. Isaías 66.1. Ya les voy a enseñar cuál es el templo, escuchen bien. El templo, que eres tú y yo, y la iglesia no es física, la iglesia es espiritual, ya te voy a poner, tranquilos. Mira, escucharás bien. Bien, primera de Corintios 6, primera de Corintios 6, 19, escuchen. Hoy no harás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, tú y yo somos templo del Espíritu. Ahí está el templo, no está en la iglesia física en la que tú te congregas. Ahora, por respeto, venimos a un templo, más no porque ahí está la presencia de Dios, está tú, como hablamos. El que viene con un corazón humilde y tiembla su palabra, ahí va a estar la presencia de Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Y tiembla su palabra, entonces ahí va a estar la presencia de Dios. Como dice acá, escucha. Hoy no harás que vuestro cuerpo, vuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el Espíritu Santo está en vosotros. No en la iglesia, ni un templo físico, hechas por manos de hombre, porque ahí no habita Dios. ¿Están entendiendo? Ojo, ¿cómo es que sabes decir tú? Ojo, lupa. Ojo, lupa. Ya tengo la lupa puesta. Ok, ojo, lupa, ¿verdad? Ok, ok, Luisito. Escucha, Luisito. Escucha, Luisito. Escucha. El cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios. No es el templo físico. No, entiendan bien, porque el templo, el Espíritu Santo va a morar en ti, en ti. Entonces, en resumidas cuentas, nosotros somos la iglesia. Claro, la iglesia va al templo, no el templo a nosotros. Y ahí no está. Por eso el hombre telgeversa dice que yo he dicho, yo dije, sí, que el templo de Dios, que en el templo, que en el templo. Ah, otra vez, otra vez. Ya va a comenzar. ¿No puedo equivocarme? ¿No puedo equivocarme? No puedo equivocarme, porque ya está pilas. Está, ojo, lupa, ¿verdad? Ojo, lupa. O está poniendo la lupa y el ojo. No, no. Ni minutos, falta. Entonces, nosotros, como el templo de Dios, vamos al templo físico. Entonces, cuida tu salvación con temor y temblor. Lo que dice nuestro Dios, ¿verdad? Cuida tu salvación con temor y temblor. Deja tu fornicación, tu adulterio, el cigarrillo, la fumadera, los bailes, la música. ¿Qué más? ¿Qué más tienes? Mujer que no eres casada, estás con un marido que no es casado. Eso también es fornicación. Y eso también tienes que dejar. Eso está hablando aquí nuestro Señor, que es un espíritu santo donde mora en sus hijos santos. No en este pecador que dice que soy santo, pero pecador. No, así no dice la Santa Escritura. Tienes que vivir santo. Te hago una pregunta. Como dice la Santa Escritura. Escucha bien. Estamos aquí. Y no me pongas presión, ¿verdad? Y no me pongas presión porque aquí estoy yo. Y el otro aquí presionándome y el otro acá presionándome. No, 15 minutos que tienen y vamos a presionar. Ok, escucha. Como dice, Primera de Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro, vamos a ver. ¿Dónde está Primera de Pedro? Primera de Pedro. Vamos rapidito para seguir con la iglesia. Primera de Pedro. Espera un ratito, ¿dónde está? A ver. ¿A qué? Primera de Pedro, 15. Primera de Pedro, 15. 1, 15. 1, 15. Ok, 1, 15. Dice, si no, escuchen bien. Si no, como aquel os llamó, de las tinieblas a la luz, admirable. Si no, como aquel que os llamó, es santo. Es santo. Así es que este hombre está mintiéndoles y le está mintiendo porque está infringiéndoles. Como este hombre es pecador, les quiere decir a ustedes que todos son pecadores y que todos son santos. No se preocupen, sigan pecando y vayanse al cielo. Así no es. Así no es. Él lo dice así. Ok, no es así. Escuchen. Calumnia. Ahí está tu video, si quieres, yo te puedo subir tu video que dices que todos somos santos, pero pecadores. Eso lo dices tú. Ok, escucha. Mira. Escucha. Y dice, si no que como aquel os llamó el santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda. No, como este hombre dice que soy santo pecador, soy sacerdote, pero santo pecador. Y además, él defendió a los pedófilos, a los perrastras y a todos. Hizo un video también. No, pues eso, por eso yo vengo a contra, a refutar y todas esas mentiras. Ok, escucha. Y dice, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Ser santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción juzga a toda persona, la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así es que ser santos. No sean pecadores. Procuren pedir a Dios que les limpie, que polisifique, que santifique sus vidas. Porque él vino para salvar, no vino a condenar a nadie. Así es que escuchen. No se dejen llevar por este hombre, porque él dice que todos somos pecadores y todos somos santos. Por eso la iglesia es santa y pecadora. La iglesia católica es santa y pecadora. Vean, 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 vean mi video. Ahí está, váyanse a mi página. Ahí yo saqué lo que él habla. Vayan. Que toda la iglesia, por eso dice la iglesia católica, todos santos y pecadores. No le crean. Primero tiene que purificarse. Tiene que entregarse al verdadero Cristo. A este Cristo que les estoy predicando yo hoy día. Escuchen. Vámonos tranquilos. No se me enojen. Vámonos a Juan. Vamos, estamos encontrando la iglesia. No es el templo físico. Es el templo espiritual. Escuchen. Cuatro. Juan cuatro. Juan cuatro veinte. Vuestros padres, los católicos, ¿verdad? Vuestros padres. No, es que ustedes estamos hablando de la iglesia católica. Vuestros padres adoraron en este monte. Vuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es de ese lugar de donde se adora. Como ustedes dicen. No, en Roma. En Roma está la Santa Sede. Mentira. Ya les voy a enseñar cuál es la Santa Sede. ¿Y dónde está? La iglesia santa. La iglesia santa eres tú y yo. Siempre y cuando me voy a dejar la palabra. Si no, te vas a quedar así como toro. Diciendo que eres santa y pecadora. Así. Así te vas a quedar como este hombre que está al lado mío. Diciendo que es santo y pecador. Así. Así mismísimo. Escucha. Propón, ponme acá. Mira. Dice. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es de adorar. ¿Dónde se debe de adorar? Mentira. No es en la católica. No es en la bautista. No es en ninguna religión hecha por manos de hombres. Escucha. Escucha dónde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer. Créeme. Que la hora viene y cuando ni en este monte. Ni en la católica. Ni en los bautistas. Ni en los pentecostales. Adoraréis al padre. Escucha. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sí sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Y otra pregunta. Bueno, no le voy a hacer pregunta porque ya me voy a quitar el... No, no. Escuchen. Escuchen. Y él odia a los judíos. Porque ellos odian a los judíos. Y no me digan que no. Le dicen, escucha. Y yo te digo porque tengo pruebas. Yo no te digo que tú. Yo no te digo que tú. Yo no estoy diciendo que... Espera. No, no. Espérate un ratito más. Solo nos faltan los judíos más. Escucha. Más la hora viene. Escucha ya. Sí, yo ya acabé con esto ya. Estamos buscando la iglesia que es espiritual. No es su hija. Bájale, bájale un poquito más. Eso ya. Más la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Al Padre. No a la iglesia católica ni a la bautista. Estoy afirmando. Estoy corroborando. Otra vez me tapas. Al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre. ¿Quién? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tal y adorador busca que le adoren. Porque Dios es de espíritu. Ya leímos en Isaías 66. Dios hizo todas las cosas. ¿Dónde está el lugar de su reposo? No está en iglesia católica. Ni en ninguna iglesia fundada por hombres. Dice. Dios es de espíritu. Y los que le adoran en espíritu. Y en verdad. Es necesario que le adoren. Amén. Amén. ¿Quién se me hace? Bien. Ahora ven. Solamente quiero saber públicamente. Usted dice que yo soy santo y pecador. Y que usted no está de acuerdo. Solamente que le diga a los suyos aquí. Si usted es pecador o no. Yo no soy pecador. Ya. Listo. Ya. Listo. Yo no soy pecador. Eh. Claro. Le voy a mostrar con pelos en la mano. Que el gato es negro. Este gato es negro. Le voy a mostrar los pompelos en la mano. A que ustedes vean hermano. Se va a buscar. A ver. ¿Quién es el mentiroso? Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 en adelante. ¿Quién es el mentiroso? Vean ustedes. Vean. Comparen. Lo que dice la Biblia a lo que dice un falso profeta. Dice la Biblia. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 en adelante. El que no cometiera pecado. Vamos a ver. Vamos a ver. Si decimos que no tenemos pecado. ¿Qué dijo este falso profeta? ¿Y qué dijo este charlatán? Escuche. Si decimos que no tenemos pecado. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Al público no lo está engañando. Solo y únicamente solo. Este entre comillas evangelista. Se está engañando. Y la verdad no está en nosotros. Ahí no hay verdad. Comprobado. Aquí se trata de quién es el mentiroso y quién es la verdad. Comprueban en la mano. No así como él dice. Comprueban en la mano. No, la verdad no está en él. Es un mentiroso. Ahora el público ha de saber qué le espera a los mentirosos como él. Él dice que él no tiene pecado. Pero es mentiroso. ¿Y qué dice la Biblia sobre lo mentiroso? Juan 8, 44. A mí no me importa que él me escuche o no me escuche. A mí me importa que ustedes, seguidores de este farsante, se den cuenta cómo es mentiroso. No lo digo yo. La palabra de Dios dice. Aquel que diga que no tiene pecado. No, déjelo, déjelo, tranquilo. No me importa. Déjelo, tranquilo. Después de quedarse donde quiera. Aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Ahora escuche lo que dice Juan 8, 44. A los mentirosos, que la verdad no está en él. Ponga cuidado. Ustedes tienen por padre al diablo. Ustedes tienen por padre al diablo. ¿Quiénes? Vamos a ver. Y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio. Porque la verdad no está en él. Porque la verdad no está en él. Siga. Y no se ha mantenido en la verdad. Y no se ha mantenido en la verdad. Él era católico. Se salió. Lo que se le ocurre decir es mentira. ¿Cómo es la cosa? Lo que se le ocurre decir es mentira. Otra vez. Escuche, escuche, seguidores de este hermano. Lo que se le ocurre decir es mentira. A este evangelista lo que se le ocurre decir es mentira. Y oiga lo que viene. Y padre de toda mentira. Satanás es el papá de toda mentira. Especialmente de la que este hermano acaba de decir públicamente. Yo pecado no tengo. Y la Biblia dice que el que diga que no tiene pecado es mentiroso. Mentiroso. Entonces, ustedes pueden verlo con la Biblia. Que el diablo es padre de toda mentira. Esa es una mentira. Y a él lo inspira Satanás para decir públicamente que él no tiene pecado. Con pruebas en las manos. Y él dice que no tiene pecado. Pero la Biblia dice que los mentirosos como él. Apocalipsis capítulo 20 versículo 10. Dice que no solamente los que bailan pegados que él decía. Los que a lo mejor cometen adulterio que él decía. Y no solamente los que han cometido escándalos como él decía. Que los curas van para el infierno. Usted va a ver que los mentirosos como ángel regalado. Ponga cuidado. Ponga cuidado. Los mentirosos como han regalado. No lo digo yo. Lo dice la Biblia. Apocalipsis 20.10. Entonces, el diablo es seductor. Fue arrojado al lago de fuego. El diablo, el seductor fue arrojado al lago de fuego. Al infierno. Y azufre, donde ya se encontraban las bestias. Las bestias. Y el falso profeta. ¿A dónde van los falsos profetas como regalado? Al lago de azufre. Dice. Ahora ustedes verán. Ver 21.8 de Apocalipsis. 21.8. Pero para los cobardes. Cobardes. Los renegados. Los renegados. Los corrompidos. Los corrompidos. Que él dice. Él dice. Los corrompidos. Los católicos. Los asesinos. Los asesinos. Los impuros. Yo dije los católicos. Solo ellos. Está bien. Está bien. Solo yo. Solo yo. El cura toro. Los hechiceros. Los hechiceros. Y paren la oreja para ver si regalado también. Los idólatras. Los idólatras. Y escuche. En una palabra. En una palabra. Sáquen la foto. Ha regalado. Todos los falsos. Su lugar y su parte es el lago de Arden. Pácata. Los falsos. Su lugar es el lago que Arden. 22.15. Ahora. Apocalipsis. 22.15. Ah. 22.15. Quiere tapar. Quiere tapar. Quiere tapar. Quiere tapar. Como está acostumbrado. Hacer como los gatos. Quiere tapar purgatorio. Hacen pupú y tapan. Quieren tapar. No va a tapar. A ver. 22.15. Fuera los perros. Fuera los perros. Los hechiceros. Los hechiceros. Los impuros. Los impuros. Los asesinos. Los asesinos. Los idólatras. Los idólatras. Y todos los que aman y practican la mentira. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez! Bueno, aquí hago. Que es verdad lo que él dice. Sí, los hechiceros. Sí, los borrachos. Sí, eso sí. Pero él dice que no tiene pecado. Y es... No tengo pecado. Repite. Repite. No tengo pecado. Ahí está. Entonces, otra vez lo que le espera. Ponga cuidado. Otra vez. Otra vez. Y todos los que aman y practican la mentira. Y todos los que aman y practican la mentira. Este encuentro tiene solo una finalidad. Quitarle la máscara a los mentirosos de Satanás. Que andan engañando a la gente con un título de evangelista. Apóstol. Pastor. Que quede al descubierto. ¿Quién es el mentiroso? Ahora. Este hermano, por ignorancia. Porque no es otra cosa. Es ignorante. Nadie le enseñó. Hoy un cura le va a enseñar. No sabe lo que es ser apóstol. Y no sabe lo que es iglesia. Él dice. Jesucristo instituyó apóstoles. Pero él no sabe qué significa apóstol. Apóstol significa enviado. Eh. Jesucristo envió. Marcos 3.13. Llamó a los que él quiso. Para que estuvieran con él. Instituyó 12. Sacerdotes. 12. A quienes llamó apóstoles. Enviados. Lo iba a enviar. A predicar. Apóstol significa enviado. Apóstoles. Lo que él no sabe. Es que. Esos que él envió. Antes de enviarlo. Allá. En. Lucas 22.19. Que ya le dije. Le dijo. Este encargo se lo doy. Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Háganlo. Los envió. ¿Qué es un apóstol? Los enviados. Le dijo. Vaya. Hagan esto en memoria mía. Son apóstoles. Pero él. La ignorancia. Es atrevida. La iglesia. En ningún momento. Yo dije que la iglesia. Eran las paredes. Pero por ignorancia. Él viene. A calumniarme. A mí. Diciendo que yo dije. Que la iglesia. Era las paredes. La iglesia. No es las paredes. Vamos ahora a leer. Si. San Marcos 3.13. Para que ustedes. Den cuenta. Que es la iglesia. La iglesia es una congregación. Una asamblea. La iglesia es una asamblea. ¿Cuánto me queda? Cinco minutos. Cinco minutos. La iglesia es una asamblea. Una congregación. Y él piensa que la iglesia. Son las paredes. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que Cristo tiene una iglesia. Que Dios tiene una iglesia. Una congregación. Ponga cuidado. Jesús subió al monte. Y llamó a los dos. A los que él quiso. Llamó a los que él quiso. Jesucristo quiso. Es de él. Y se reunieron con él. Así instruyó a los doce. A los doce. Congregación. Eso se llama iglesia. Una congregación. Un grupo. Una asamblea. Él piensa que son paredes. No. Es una congregación. Un grupo. Él lo instituyó. Fundó una iglesia. Fundó una institución. Fundó una congregación. Una asamblea con doce. Y a esa asamblea con doce. Puso a uno jefe. Juan 21.15. Puso un jefe. En esa congregación. Que se llama asamblea. Que es Pedro. A quien nosotros llamamos papa. Juan 21.15. Pruebas. Le pongo. Con la palabra de Dios. Para que ustedes vean como. Un farsante. Se le quita la mentira en público. Para que deje de engañar a la gente. Y decir tonterías. Que mentiras tras mentiras. Y el diablo es padre de toda mentira. Juan 21.15. Cuando terminaron de comer. Los doce. La asamblea. La congregación. La iglesia. Que no son las paredes. Jesús dijo a Simón Pedro. A Simón Pedro. Uno de ellos. Simón. Hijo de Juan. Simón. Hijo de Juan. Me amas más que estos. Me amas más que estos. Los once. Contestó. Si señor. Tu sabes que te quiero. Jesús le dijo. Apacienta mis corderos. Que algún evangelista. Pastor. Profeta. Evangélico. Me diga que Jesucristo no puso a Pedro. A pastorear el resto del grupo. Que llamamos iglesia. Congregación. Asamblea. Que me lo diga. Con capítulo y versículo. Pastorea mis corderos. Siga. Le preguntó por segunda vez. Por tercera. También. Tres veces. Para que quedara claro. Que Jesucristo dejó un jefe. Dentro de la iglesia. Y ese jefe. Tiene que pastorear. Dice. Mis. Ovejas. Entonces quiere decir. Que el que se salga de ese rebaño. Es oveja. De Martín Lutero. Del evangelista. Regalado. Pero no de Cristo. Te engañaron. Te engañaron. El de Cristo. Lo pastorea. Pedro. Ese rebaño. Que llamamos iglesia. Ese rebaño. Que llamamos iglesia. Lo pastorea. Pedro. Entonces. Observen. Que entonces. Jesucristo. Tiene. Si. Una iglesia. Y por eso. Allá en Mateo 16. 18. Le dice a Pedro. Tú eres Pedro. O sea. Piedra. Y sobre esta piedra. Edificaré. Mi iglesia. La congregación. La congregación. Va a estar regida. Por Pedro. Jesús le dio la autoridad. Como pastor. Eso. Él. No lo entiende. Y a mí. Que me importa. Que no lo entienda. A mí. Me importa. Que los seguidores. Descubran. Que esto es un falso. Que es un mentiroso. Y que puedan ver. Con claridad. Que la verdad. Está dentro de la iglesia de Jesucristo. Que es. La iglesia católica. La congregación. De Jesucristo. Que es la iglesia católica. No las paredes. La congregación. Donde hay un papa. Que dirige. Como estaba. En las primeras comunidades cristianas. Pedro. Dirigiendo. Y guiando. Esa iglesia. Ah. El problema es. Que la gente. No es capaz. De descubrirlo. Pero. Hoy. Estoy aquí. En el nombre del Señor. Como sacerdote de Dios Santísimo. Para que el que quiera ver. Vea. Y el que tenga. Oídos. Oiga. Pero que a ustedes. No se le oculte la verdad. Ya llegó un momento. En que ustedes. Deben conocer. La verdad. El tiempo se acabó. Quedan dos minutos. Entonces hermanos queridos. Miren como Jesús. Le dice a Pedro. Allá. En Lucas 21. 22.31. 22.31. De San Lucas. Ustedes verán. Como Jesús. Le dice a Pedro. Que él tiene que encargarse. De pastorear. Todo el rebaño. Que. Que Jesucristo dejó. Y que el diablo. Pidió permiso. Para zarandearlos. El diablo. Pidió permiso. Para zarandearlos. Para quedar como el trigo. Escuchen. Simón. Simón. Mira. Que Satanás. Ha pedido permiso. Para sacudirlos. A ustedes. A la iglesia de Cristo. Satanás la tiene como blanco. La va a atacar. Y por eso manda. A los falsos profetas. Como este. Y. Quiere atacar. A ustedes. Satanás lo quiere zarandar. Como el trigo. Como trigo. Que se limpia. Pero. Yo. He rogado por ti. Para que tu fe. No se venga abajo. Siga. Tú. Cuando hayas vuelto. Tendrás. Que fortalecer. A tus hermanos. Aquí. Dice la biblia. Que Jesús. A Pedro. Le dijo que tenía que fortalecer. A los demás. A los hermanos. A la congregación. A lo que llamamos iglesia. Que él no sabe. Y piensa que son cuatro paredes. A la congregación. Pedro. La va a fortalecer. Dice Jesús. Y yo he rogado por ti. Para que Satanás no pueda. Por eso. Ustedes verán. Los protestantes. Ahí se mueren. Queriendo destruir la iglesia. Queriendo acabar con la iglesia. Sembrando mentiras. Por allí. Y por allá. Pero nunca van a poder. Destruir la iglesia. Porque esa iglesia. La fundó Jesucristo. Y la fundó. Con garantía. Le dijo. El diablo no la podrá vencer. Cuando la venció. Cuando la fundó. Tú eres Pedro. Sobre esta piedra de que era en mi iglesia. Y el diablo. Lo va a atacar. Pero no la podrá vencer. Esto es. Lo que está sucediendo. Hoy día. Y por eso. Hoy he querido venir. A mostrarle a este hermano. Que está equivocado. 15 minutos. 15 y 15. 15 y 15. Ok. Ok. Puede ir al baño. Sí, sí. Bueno. Ya que se va. Pero bueno. Voy a hablar aquí al público. O bueno. Le esperamos mejor. ¿Verdad? No, no, no. Bueno, ya. Mira. Este. Él habló de una cosa interesante. De que Pedro fue el pastor. Qué raro. Si Pedro fue el pastor. Y fue papa. Nunca Pedro fue sacerdote. Qué ironía. Y él mismo estaba contradiciéndose. Porque Pedro fue apóstol. Nunca fue sacerdote. Y nunca fue papa. Ya voy a decir que donde. En qué citita está. Que él fue papa. Pedro ni siquiera conoció Roma. Y es más. Pedro dice la palabra de Dios. Que él fue para los judíos. No fue para Roma. El verdadero papa que debería ser. Es Pablo. Porque él sí fue para Roma. De la cita. De la cita. De cuál. De lo que está diciendo. De la cita. ¿Cuál cita? ¿De qué? Lo que está diciendo usted. Comprueba con la Biblia. Así como. No, no. 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 Ustedes no tienen que refutarme. No. No está aquí. Yo estoy con mis quince minutos. Y yo puedo hablar lo que yo quiera. Con mis quince minutos. Si ustedes me escuchan, me escuchan. Ahí está. Ok. Escuchen. De la Biblia. A Luis Toro. Él dice. Como ya les dije. Que le dice pastor. Pero en la iglesia católica no hay ningún pastor. Que raro. Por eso digo, es irónico. Que él diga que es pastor Pedro. Y que es. Y que Pedro es el primer papa. ¿Verdad? Que me demuestre con la escritura. Con la escritura. Bueno, pero. Bueno. ¿Se van a callar o quieren hablar ustedes? Deben que digan todas las mentiras y después aclaramos. Entonces. Mira. Entonces. Cuando yo dije que no soy pecador. Les voy a demostrar con la palabra de Dios. Ya que ustedes no entiendan. Ya que ustedes los católicos. Y acá el hombre que les decía que son pecadores. Pues son pecadores. Pero yo no soy pecador. Porque la palabra lo dice. Ya tranquilo. Ya lo voy a poner con la palabra. No se preocupen. Porque yo no miento. Gente que le está mintiendo. Que digan. Muera nomás. Así con los pecados. Adorando a los ídolos mudos. De trapo y de cartón. Paseándolos por las calles. Eso no dice Dios. Eso no dice Dios. Pero él lo dice que sí lo haga. Bueno. Mira. Te voy a mostrar con la palabra de Dios. Que yo. ¿Por qué digo que soy? Que no tengo pecado. Y te voy a demostrar. Para que no me digas mentiroso. Visto. Tú eres mentiroso. Mira. Te voy a demostrar. Busquen. Segunda de Corintios. Los que tienen Biblias por ahí. Segunda de Corintios. Cinco. Versículo. Quince en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios. Escucharán bien. El que tiene oído para oír. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No a la iglesia. A las iglesias. ¿Ok? Dice. Y por todos murió. ¿Quién? Pedro. Como él dice que dejó decapitán. ¿No? Por Cristo. Él es la roca. Y sobre el fundamento. Sobre el que funda. Otro fundamento. Está en peligro. Dice. Y por todos murió. Dice. Y por todos murió. Para que los que viven. Ya no vivan para sí. Sino para aquel que murió. Y resucitó. ¿Quién? ¿Pedro? No. Jesucristo. Por ellos. De manera que nosotros. De aquí en adelante. A nadie conocemos. A nadie. Según la carne. Escuchen. Porque yo les digo que yo soy santo. Y no tengo pecado. Escuchen. Pero este es hombre. El que me está a mí tocando. Este sí es pecador y es santo. Escuchen. De manera que de aquí. Adelante a nadie conocemos. Según la carne. Según el pecado. Según tú. A ver. Por aquí. ¿Cuántos fuman? ¿Cuántos toman? ¿Cuántos bailan? ¿Cuántos van a discotecas? ¿Cuántas no son casadas? ¿Y viven con su esposo que no son casados? ¿Cuántos dicen mentiras? Bueno. ¿Te vas a callar o hablo yo? ¿Hablas tú o hablo yo? Tú no estás hablando mentiras y falacias en las redes sociales. Este es el mentiroso. Bueno. Escucha. De manera que. De manera que nosotros. A nadie. En adelante. A nadie conocemos. Según la carne. Y si ahí. Y si aún. Si a Cristo conocimos. Según la carne. Ya no lo conocemos. No lo conocemos así. De modo de que si alguno. Escucha. También. Si alguno está en Cristo. No hay las imágenes. De María. De Pedro. De Juanito. De nada de eso. Yo estoy hablando. Estoy hablando. Son mis 15 minutos. Son mis 15 minutos. Ni paseándoles por las callecitas. Diciéndole. Oye. Virgencita. De Guadalupe. Distrito. Dame un milagrito. No. Jesucristo. El único. Y a nadie conocemos. Más que a Jesucristo. Escuchen. No conocemos así. De modo que. Si alguno. Está en Cristo. No en Pedro. No en María. No en los santitos. Ni la intercesión de los muertos. Ni el purgatorio. ¿Dónde estará el purgatorio? Te pregunto. Ok. De modo que. Si alguno. Está en Cristo. Nueva criatura. Es. Escucharán bien. ¿Por qué les digo que yo soy santo? Y no tengo pecados. Ya voy. Tranquilos. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo? Santo. Si tú eres nueva criatura. Vas a procurar a caminar. En santidad. Porque las cosas viejas ya pasaron. Ahora es nueva criatura. Deja tu fumadera. Deja el cigarrillo. Deja de bailar. Deja de tomar. Deja de escuchar música mundana. Las bachatitas y todo lo demás. El cine. Que eso es pecado. La mentira. Deja la mentira Luis Toro. Te están diciendo. Escucha. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Escuchen. Aquí voy. De todo esto. Proviene. De Dios. Quien se reconcilió. Consigo mismo. Por Cristo. Y nos dio el ministerio de reconciliación. Escuchen. Nos dio el ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo. Escuchen. Dios mismo estaba en Cristo. Reconciliando. Consigo mismo al mundo. Escuchen. Reconciliando consigo mismo al mundo. No tomándoles en cuenta sus pecados. Escucharon. Si tú eres nueva criatura. Y estás en Cristo. Tú ya no tienes pecado. Porque aquí lo dicen. Las santas escrituras. Pero si vives en fornicación. En adulterio. Tomando. Fumando. Bailando. No vas a ser nunca nueva criatura. Aquí lo dice. Estoy escuchando. Él me dice mentiroso. Pero no estoy reputando lo que Él me dice. Porque yo soy santo. Escuchen. Y no soy pecador. Porque soy nueva criatura. Escuchen. Que Dios estaba reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres los pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en el nombre de Cristo. Reconciliados los unos con los otros. Ahora. Vamos a seguir. Con el que yo te digo. Yo no tengo pecado. Y soy santo. Ante los ojos de Dios. Mira. ¿Por qué te digo que no tengo pecado? Ya vas a escuchar. Pero tú sí tienes pecado. Y eres mentiroso. Y padre de mentira. Luis Toro. Porque tú dices en las redes sociales que eres pecador y eres santo. Escucha. Hijitos míos. Primera de Juan. Primera de Juan. Busquen. Primera de Juan 2.1. Hijitos míos. Estas cosas los escribo. Para que. Oye. Tengo oye. Dice. Hijitos míos. Estas cosas los escribo. Para que no pequéis. Para que no pequéis. Escucha. Bien. Pero este hombre dice que es pecador y es santo. En ninguna parte de la palabra dice. Yo soy santo y pecador. Tan solo él. Porque él es sacerdote. Del Dios Altísimo. ¿Verdad? Sí. El sacerdote del Dios Altísimo. Él dice pues. Él dice pues ya que se puede decir. Pero yo soy falso. Soy evangelista falso. Él dice. Pues hay que respetarle. Y hay que amarle. Y hay que convertirle a Cristo. Porque si no se va a ir al purgatorio. Y de ahí nadie le saca. Y de ahí nadie le saca. Escucha. Dice. Escuchen. Y si. Y si alguno hubiere cometido pecado. Abogado tenemos. Para con el Padre. A Jesucristo. El justo. Si alguno cometiera pecado. Entonces yo como. Yo como. Yo. Como tengo carne. Porque tengo dos leyes. Una que está en mi carne. Y una que está en el Espíritu. Porque los dos. Se oponen entre sí. Algo que no debo hacer. Lo termino haciendo. Entonces. Escucha. Si eres nueva criatura. Ya no vas a andar en el pecado. Ya vamos a seguir. Escucha. Y él es la propiciación por nuestros pecados. Ya no somos pecadores. Pero este hombre sí. Sigue siendo. Diciendo ahí. Que es pecador y santo. Y no. Y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros. Sino también por. Por los de todo el mundo. Así es que si tú eres nueva. Primero comenzamos. Que si eres nueva criatura. Vas a dejar de pecar. Vas a dejar de pecar. ¿Por qué? Porque amas tu salvación. Amas a ese Cristo. Que derramó su sangre preciosa. Por ti. Por mí. Ahora. Vamos a otra. Vámonos a. A esta partecita. Que es hermosa. Que ya les voy a decir. Por qué Dios me limpia. Como dice aquí. Nos limpia. ¿Verdad? De todo pecado. Vámonos. Un poquito al Antiguo Testamento. Para que vean. Vámonos al Antiguo Testamento. Miqueas. Miqueas. Escucharás bien. ¿Por qué te digo yo que no tengo pecado? Porque soy nueva criatura. Y ya te voy a poner. ¿Por qué no tengo pecado también? Sigo. Escucha. Las naciones. Ah, no. Miqueas. 7.18. Escucha bien. Que Dios como tú. Que perdona la maldad. Y olvida el pecado del remanente. De su heredad. Que Dios como tú. Que perdona la maldad. Y el pecado del remanente. De la heredad. No retuvo para siempre su enojo. Porque se deleita en misericordia. Porque no vino a condenar al mundo. Sino a salvar. Y si tú eres pecador. Lo único que Dios te dice ahora. Que te arrepientas. Como yo me arrepentí. Y que seas santo. Porque Dios es santo. Así como Dios los llamó. En santidad. Viva en santidad. Eso es lo que dice Dios. Porque ninguno. Ninguna cosa inunda. Entrará en el reino de los cielos. Así es que no va a entrar en el reino de los cielos. Porque es santo pecador. Así. Así. Mentiroso. Y padre de mentiras. Dice. No retuvo por siempre su enojo. Porque se deleita de misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades. Escuchen. Sepultará nuestras iniquidades. Y echará en el profundo del mar. En lo profundo del mar. Todos nuestros pecados. Están escuchando. Así es que. Amigos católicos. Con todo el amor de Cristo Jesús. Arrepiéntanse. Lo único que quiere Dios. Que se arrepientan. Para poder. Entrar. En. El reino de los cielos. Si no se van a ir. Con él. Con este cura. Que dice que es santo pecador. Al purgatorio. Escuchen. Ahora. Vámonos rapidito. A Gálatas. Si. Se va a ir a. Se va a ir al purgatorio. Porque dice que también hay purgatorio. Ahora. ¿De dónde se acuerda. Esa tal situación. ¿De dónde se acuerda. Tal situación. De tal purgatorio. Bueno. Vamos a ver. Gálatas. Ok. Dice. Las obras de la carne. Y las obras del espíritu. Estamos hablando. Gálatas. Gálatas. Gálatas 5. 16. Dice. Digo pues. Andar en el espíritu. Ya saben que la iglesia. No es física. Es espiritual. La iglesia no es física. Es espiritual. Digo pues. Andar en el espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne. Es contra el espíritu. Por eso les digo. Amigos y hermanos. Los que andamos en la carne. Los que andan en la carne. No pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque están pecando. Y ningún pecador. Entra en el reino del cielo. Porque el deseo de la carne. Es contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu. No estáis bajo la ley. Ni bajo el pecado. Manifiestas son las obras de la carne. Que son. Adulterio. Formicación. Inmundicia. Laxivia. Idolatría. A los muñequitos de trapo y de cartón. Baciándolos por todas las calles. Tocándoles. Besándoles. Poniéndoles rositas. Eso es pecado ante los ojos de Dios. Pero él enseña la ley. Él dice que no hay ningún problema. Que pueden nomás adorar muñequitos de trapo y de cartón. ¿Verdad? No calumnie. No, no. No calumnie. Te pongo los videos. Y este rato te pongo los videos para que vean ellos. Que no hay ningún problema poner imágenes. Que las imágenes no se enojan a Dios. Que pueden pasear. Que la virgencita de aquí, de aquí para allá. Hermanos. Si tú no eres nueva criatura jamás podrás entrar en el reino de los cielos. Eso estamos excluyendo en las tantas escrituras. ¿Verdad? No puede entrar en el reino de los cielos. La idolatría. Hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, hergías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas. Escuchen bien por cuál les digo yo que soy santo. Casi igual que tú. Casito. Porque ya vives casito. Bueno. ¿Por qué les digo que yo soy santo y que no peco? Porque soy nueva criatura. Escuchen. Escuchen. ¿Dónde está el pecado? Escucharán. Dicen. Envidas, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Las cuales os amonesto el Espíritu de Dios. Os amonesto. Les llamo la atención. ¿Para qué? Para que no pequéis. Escuchen. Os amonesto. Como ya os he dicho antes. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ahí, ahí está lo que él dice. Como él es pecador y él es santo, entonces él se va al purgatorio, no al infierno. Al purgatorio, falta, falta, espérate. Entonces, procura, procura. Pedirle a Dios que te perdone primeramente todos tus pecados. No bailes, no tomes, no fumes, déjame hablar. Déjame hablar. Bueno, ya, ese es el último de él, ¿no? Sí, el último mío. Bien, hermanos. Solamente quiero terminar mostrando un poquito más de las mentiras que el hermano ha dicho. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Venga para acá, hermano. No se siente. Usted sabe que me gusta que parezca. A que me vean aquí en la cámara. No es que los que siguen a este hermano tienen que verlo. También saluda a los católicos. Aquí está un montón de católicos. No, no, pues claro. No tengo el canal mío. Tienen que verlo ahí. No, pero aquí está católicos. No hay distinción de personas, pues todo pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Menos el evangelista. Otra. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Pablo. San Pablo. El que escribió las cartas que él está leyendo. Que dice, que Pablo dice que tomo santo y que no tenemos pecado. Ese mismo, ese mismo Pablo que escribió las cartas. Que él está mal interpretando. ¿Qué dice él? Vamos a ver si San Pablo se gozaba como él. Yo pecado no tengo. Vamos a verlo. Y ese fue el que escribió las cartas que él está mal interpretando. Pablo se está revolcando allá en el cielo. Diciendo, Señor, dame chance para yo ir a taparle la boca a ese hombre. Venga. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Lo que dice Pablo. Primera de Timoteo. Ayúdenle, mujer. Ok, aquí está. Esto es muy cierto. Esto es muy cierto. Lo que él dice es falso. Lo que dice Pablo en la Escritura, esto es muy cierto. Y todos lo pueden creer. Todos, católicos y no católicos, lo pueden creer. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y pare la oreja, aquí dice Pablo. Pablo, de los cuales soy yo el primero. Pablo es pecador. Yo soy pecador, dice Pablo. Pero este seguidor de Pablo, que conoce las Escrituras y es más papista que el Papa, él no tiene pecado. Mire como a un embustero se le quitan las mentiras en el público. Mire como es un farsante, un charlatán, un falso profeta. Pero está engañando a la gente con capítulos y versículos, le estoy diciendo. No creen ustedes que yo estoy jugando. Le estoy comprobando. Me toma Primera de Juan, capítulo 2, y la malinterpreta. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Escúchela, a ver si dice que no tenemos pecado. Pablo dice que tenemos pecado. Juan, dice que tenemos pecado. Pero se le da un gran problema el torcer las Escrituras. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. Para que no pequen. Vamos a ver si vamos a pecar o no. Pero si uno peca. Ahí está. Si somos pecadores. Y si no, ¿por qué dice? Pero si uno peca. Entonces, ¿por qué dices? Pero si uno peca. Abogados tenemos. Entonces, si somos pecadores. Si no, Pablo, el que no Juan no dijera. Si uno peca. Ah. Ay. El descubrimiento de América, segunda de Corintio, capítulo 5, versículo 15. El que vive en Cristo, nueva criatura es. Vamos a interpretar lo que dice la Escritura. Vamos a mostrarle al público cómo malinterpreta las Escrituras. Para su propia condenación, para su propio daño. Como dice Pablo. Segunda de Corintio, capítulo 5, versículos 15 en adelante. Para que vean ustedes, por qué la Iglesia le dice a los católicos, cuídense de esa gente. Cuídense. Porque mira donde los llevan. Él murió por todos, para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino para él, para el que por ellos murió y resucitó. Así que nosotros no miramos ya a nadie con criterios humanos. Aún en el caso de que hayamos conocido a Cristo personalmente. Ahora debemos mirarlo de otra manera. Toda persona que está en Cristo. Toda persona que está en Cristo. Mire cómo él malinterpreta. Toda persona que está en Cristo. Es una creación nueva. Es una creación nueva. No dice que no tiene pecado. Es una creación nueva. Ya viene el Nuevo Testamento. Nueva creación. Somos en Cristo Jesús. Siga. Lo antiguo ha pasado. Lo antiguo ha pasado. Y ustedes y yo, ciertamente estamos invitados a dejar toda la vida de pecado. Eso sí. Pero escuchen lo que viene. Lo nuevo ha llegado. Lo nuevo ha llegado. ¿Quieren ver qué es lo nuevo? Paren la oreja. ¿Qué es lo nuevo? Todo eso es obra de Dios. A ver, ¿qué es lo nuevo? Ahí viene. Todo esto es obra de Dios. Todo lo nuevo. Es obra de Dios. No de la iglesia católica. Que nos reconcilió con él en Cristo. Eso es lo nuevo. Nos reconcilió con él en Cristo. Pero todavía no ha terminado lo nuevo. Paren la oreja. ¿Quién es la nueva criatura? Vale. Y que a nosotros. Y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Ah, la nueva criatura acepta que Jesucristo encomendó a sus apóstoles el mensaje de la reconciliación. Siga. Pues en Cristo, Dios estaba reconciliando el mundo con él. En Cristo estaba reconciliando consigo el mundo, como dice él. Y paren la oreja. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres. Vamos a ver cómo no tomaba en cuenta los pecados. No dice solamente, no dice los pecados del evangelista ángel regalado. No, no dice de los hombres, de todos los hombres. Cómo no tomaba en cuenta los pecados. Paren la oreja. Cómo somos nueva criatura. Paren la oreja. Cómo no salva Cristo. Paren la oreja. Sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Así perdona a Dios los pecados, dándole a los hombres el ministerio de la reconciliación. No me la haga conversa al hombre. Nos presentamos, pues. Nos presentamos, pues. Como embajadores de Cristo. Los embajadores de Cristo. Que van a hacer que las personas reciban la reconciliación, el perdón de los pecados, para ser nueva criatura, como es en la iglesia católica. Que cuando usted se confiesa, nueva criatura es. Es santo. Y que cuando usted peca, es pecador. Porque aquí está escrito, embajadores somos de Cristo. Siga, embajadores, otra vez el 20. Embajadores de Cristo. Como si Dios mismo le exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo. En nombre de Cristo, para que sean nueva criatura. Les rogamos. Les rogamos. Déjense reconciliar con Dios. Así, con los embajadores se reconcilia con Dios. Se pasa a ser una nueva criatura. Y él viene a interpretar torcidamente la escritura. Por eso en el capítulo 6, versículo 1 dice. Ahí mismo, 6, 1. Somos, pues, los ayudantes de Dios. Somos, pues, los ayudantes de Dios. Dios tiene sus ayudantes, aunque él diga que no. Y ahora, les suplicamos. Y ahora, les suplicamos. Que no hagan inútil la gracia de Dios. Que no hagan inútil la gracia de Dios, como lo hace este farsante. Entonces, hermanos queridos, vean ustedes, como dicen las Sagradas Escrituras. Les voy a mostrar un poquito más, por qué yo hoy estoy aquí compartiendo con ustedes y cuál es mi misión. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo del 17, y luego pasamos al 28. Solamente tomamos el versículo 17 para que se den cuenta a quién le está hablando Pablo. Hechos 20, 17, y luego al 28, para que ustedes se den cuenta cuál es la tarea mía aquí. Ponga cuidado, Hechos 20, ayúdenle, mamita, si ya lo encontró. Hechos 20, hechos, 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 hechos 20, 17, en adelante. Y ustedes verán cómo Pablo viene a decir algo muy importante dentro de la iglesia. El que lo encuentre, le puse para acá, venga, para acá. Estamos, perdemos el tiempo. Debido a eso, desde Mileto, Pablo envió a un mensajero a Efeso. A Efeso. A Efeso, para convocar a los presbíteros de la iglesia. Para convocar a los presbíteros de la iglesia, como soy yo, presbítero de la iglesia. Y escuche qué le decía en el versículo 28. Párenle la oreja. Cuiden de sí mismos. Cuídense de sí mismos. Y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Cuiden el rebaño, porque estoy aquí, porque estoy cuidando el rebaño, en que el Espíritu Santo los ha puesto como vigilantes. Párenle la oreja. Oh, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor. El Señor tiene una sola iglesia. Pastoreen la iglesia del Señor, que es una congregación. Y tiene que haber quien la pastoree. Que Él adquirió con su propia sangre. Es importante esa iglesia. Vale el precio de sangre. Sé que después de mi partida... Pongan la lupa. A ver si Pablo se equivocó. Otra vez. Sé que después de mi partida... Después de que yo me muera... Se introducirán entre ustedes... Se introducirán entre ustedes... Véanlo. Lobos voraces. ¿Cómo? Lobos voraces. Se van a introducir y véanlo por las cámaras. Entre ustedes... Lobos voraces. Escuche. Sé que después de mi partida... Se introducirán entre ustedes... Lobos voraces. Que no perdonarán al rebaño. ¡Alerta! Esos lobos voraces... No perdonarán al rebaño. Y vamos a ver si son animales... Que vienen del monte... O son hombres falsos como este. Pongan cuidado. ¿De entre ustedes mismos? Repítalo. Repítalo. ¿De entre ustedes mismos? Este recuerda que dijo... Que fue bautizado dentro de la iglesia católica. De entre ustedes mismos... ¿De dónde salen las sectas? De la iglesia católica. ¿O no? ¿De dónde salió Martín Lutero? Sacerdote de la iglesia católica. ¿De dónde salen los protestantes? De la iglesia católica. De entre ustedes mismos saldrán hombres... ¿Qué enseñarán doctrinas falsas? Para la muestra un botón. ¿Qué enseñarán doctrinas falsas? ¿Doctrinas falsas? Y para en la oreja. E intentarán... E intentarán... E intentarán... Arrastrar a los discípulos tras sí. Arrastrar a los católicos tras de él. Pero... Hoy... No pudo. Porque aquí hay un sacerdote del Dios Altísimo. Un pastor. Que él decía... Ah, ve que hay pastor. Pues pastor es lo que yo estoy haciendo. Pastoreando el rebaño. Para que los lobos como usted... No se lo coman. Usted no sabe lo que es pastor. Pastor es... El que está... Pastoreando un rebaño. Entonces... Tenemos un rebaño. Y estamos pastoreando para que los lobos como este... No vengan a confundirlos a ustedes. Por eso estoy aquí. Repita lo último. De entre ustedes mismos. De entre ustedes mismos... Surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. E intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Estén pues atentos. Estén pues atentos. Estén pues atentos. Y recuerden... Que durante tres años... No he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes. Se lo he aconsejado. Miren todos los videos. Se lo he aconsejado en todos los videos. He tratado de aconsejárselo siempre. A todos ustedes. Ah, por eso estoy aquí. Tratando de mostrarles a ustedes con las Sagradas Escrituras. Miren la advertencia que hace Pablo. Allá. En Gálatas capítulo 1 versículo 6 en adelante. Para que ustedes se den cuenta. ¿Cuánto me queda? Dos minutos. No, entonces... ¿Cuánto queda? Tres minutos. Ah, a ver. Rápido. Aquí. Gálatas capítulo 1 versículo 6 en adelante. Es que el tiempo se me... Perdón. Sí, sí, pero este tenía que ayudarme. Bueno. Vamos a ver. Dice Pablo. Me sorprende que tan pronto abandonen a aquel que lo llamó y se pasen a otro evangelio. Gálatas 1.6. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y pasen a otro evangelio. Seguidores de este evangelista, me sorprende que habiendo sido católicos se salgan y se vayan siguiendo otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio. Ponga cuidado. Vienen con la misma biblia de la iglesia católica. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar al evangelio de Cristo. Ustedes lo vieron. Está grabado. Para las pruebas un botón. Y siembran confusión entre ustedes. Eso es lo que él trata de hacer. Siga. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros. A como lo hemos hecho durante dos mil años. Yo les digo, fuera con él. Fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea. ¿Qué? Maldito sea. No es un juego. Anatema. Anatema. No es un juego. Ángel regalado. Hoy ha llegado a sus oídos la palabra del Señor si la quiere oír. Termino. La última cita. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Terminé. Apocalipsis 2, 2. Hoy he cumplido lo que Dios me ha mandado. Y he hecho para la gente que no está de acuerdo con lo que yo hago. He hecho lo que dice Apocalipsis 2, 2. A ver, óiganlo. Usted no se atrevería a leerlo, ¿verdad? ¿O sí? No, no se atreve. No, no, no. No puede, no puede atrever. Sería una locura, sería una locura. No, no, no puede leerlo porque no. A ver, Apocalipsis 2, 2. Sí, aquí está, aquí está, aquí está. A ver. No, él no lo va a leer. Escuche. Hoy he hecho esto y ustedes tienen que saber por qué. Conozco tus obras. Me dice Dios. Tus dificultades y tu perseverancia. Me dice Dios. Sé que no puedes tolerar a los malos y que pusiste a prueba. Y que pusiste a prueba. Hoy lo pusimos a prueba y está grabado. A los que se llaman a sí mismo apóstoles. A los que se llaman a sí mismo apóstoles, evangelistas. Y los hallaste mentirosos. ¿Y qué? Y los hallaste mentirosos. ¿Y qué? Y los hallaste mentirosos. Y los hallaste mentirosos. Que quede constancia. Está grabado. Y el que quiera ver, que vea. Y el que quiera oír, que oiga. Vamos a despedirnos. Dándole gracias al Señor. Y dándole gracias también a este hermano. Que a pesar de que él piensa distinto. Se ha portado como todo un caballero. Y hemos podido dialogar y compartir y exponer las cosas. Ángel. Verdad que me alegra mucho haber compartido. Creo que todo está grabado. Despídese. No mucho tiempo. Pero despídese. Solo tengo palabra de Dios para ti. Esto ya es independiente. Despide, pero no se alargue mucho. No, no, sí. Solo es uno o dos versículos. Y Dios te dice que te arrepientas. Y que dejes de hacer lo que estás haciendo. Si no, mira lo que te va a pasar. Escucha. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Es palabra de Dios. Escucha. Tú que moras en las vendiduras de las peñas. En tu altísima morada. Que dices en tu corazón. ¿Quién me derribará tierra? Si te remontar es como águila. Y aunque entre las estrellas pusieras tu nido. De ahí te arribaré. Dios, dice Jehová de los ejércitos. Así es que escucha. Dios te ama tanto. A ti. A todos los hombres. Nos ama tanto. A todos los hombres. Que lo único que quiere es que te entregues al verdadero Cristo. Amén. Deben saber que esa lectura es de lo que ellos hacen. Agarrar un texto bíblico para asustar a los tontos. Y cortarla con un cuchillo de cartón. Pero eso no lo está diciendo hacia mí. Gracias. Porque yo estoy predicando la palabra del Señor. Y ustedes lo acaban de escuchar. Simplemente hay ciegos que no quieren ver. Y hay sordos que no quieren oír. Y ese es un gran problema. Vamos a darle gracias al Señor. Sí, cómo no. Un grato placer a todos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Tanto por aquí como por acá. Decirle que me voy muy contento y muy agradecido con Dios. Con todos los hermanos. Con el hermano también Ángel. Que me ha dado la oportunidad de compartir y que ha expuesto. Y de hablar duro también. Y de hablar duro. Y que tengan cuidado con esos falsos profetas. Porque los pueden engañar. Cuidado con el toro. 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 Padre omnipotente. Te damos gracias porque tu infinito amor. Me ha dado la oportunidad de compartir. Gracias. Bendito seas. Que esta semilla que se ha sembrado hoy en los católicos. En los católicos. Esta semilla crezca. Que aquel Señor que tú quieras salvar. Pueda ver hoy con claridad la verdad. Que se disipe esas tinieblas del error en todos los corazones. Y que tu luz de la verdad brille. Porque tú eres el Dios que quiere que todos los hombres se salven. Y lleguen en el conocimiento de la verdad. A ti oh Dios sea la gloria. Que el honor y el poder y la adoración por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes. Les acompaña para siempre. Muchas gracias. Aplausos para el hermano Ángel. Que ha venido. Y gracias hermano Ángel. Y todos los hermanos que nos han seguido. También el otro hermano que nos está grabando. ¿Cómo se llama? Hugo. Hermano Hugo. Gracias también por su compañía. Y todos ustedes. Nos vemos hasta otra oportunidad. Felicidades. Gracias.